Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Shappemon, Los Sims de la Quinta Guerra, Capítulo 111 Uno de los Caballeros de la Mesa Redonda. Regulaciones de edad. Kai trajo a Fujimaru Ritsuka y Masu a Camelot. La situación circundante está dominada por los caballeros, y solo unos pocos civiles viven allí, pero cada civil tiene un toque de melancolia en su rostro. Los tres caminaban por Camelot, por lo que acababa de pasar ninguno de los dos estaba de humor para ver la legendaria ciudad de Camelot. Fujimaru Ritsuka miró a Kai que caminaba al frente, pensó por un momento y finalmente preguntó. Ja, Pantaleón, ¿está bien? Kai, que caminaba al frente, hizo una pausa y respondió a la pregunta de Fujimaru Ritsuka. ¿Está bien por ahora? ¿Qué quieres decir con que está bien por ahora? Fujimaru Ritsuka quería preguntar más, pero fue interrumpido por Kai. Estamos aquí, entremos. Fujimaru Ritsuka se sobresaltó y luego se dio cuenta de que él y otros habían llegado frente a un edificio blanco y brillante sin saberlo. El suelo del edificio muestra un color blanco plateado, y hay huellas en el suelo blanco plateado, que delinean líneas detalladas que se extienden muy lejos hasta que son invisibles. Parece muy artístico. La apariencia del edificio da a la gente una sensación. De semejanza se siente como un palacio antiguo. Alrededor de las tres personas, hay pilares lisos con patrones relacionados con caballeros grabados en ellos, los patrones en cada pilar son diferentes. Todo el edificio es de color blanco plateado, sin rastro de otros colores. Cada pocos pasos puedes ver a un caballero completamente armado haciendo guardia, parado allí concienzudamente. No sé si fue la ilusión de Fujimaru Ritsuka, pero Fujimaru Ritsuka siempre sintió como si los ojos de estos caballeros siempre hubieran estado puestos en él. Era como si se comportara de manera extraña, lo rodearían y tratarían con él. Fujimaru Ritsuka sacudió la cabeza y apartó esos pensamientos de su mente. Fujimaru Ritsuka y Masu siguieron a Kai, y Fujimaru Ritsuka no pudo evitar preguntar. ¿Por qué nos trajiste aquí? Te llevaré a ver al rey, respondió Kai a las palabras de Fujimaru Ritsuka. ¿Rey? ¿Podría ser el rey Arturo? Fujimaru Ritsuka estuvo confundido por un momento e inmediatamente pensó en el rey Arturo. ¿Rey? ¿Podría ser el rey Arturo? La exclamación de Romani llegó desde el otro extremo de la comunicación, pero Leonardo da Vinci lo presionó de inmediato. Por favor continúa, por favor continúa. Sí, es el rey Arturo. Confirmó Kai la pregunta de Romani. En realidad. Al escuchar esto, la expresión de Fujimaru Ritsuka no pudo evitar cambiar ligeramente. ¿Por qué? Al parecer sintiendo los pensamientos de Fujimaru Ritsuka, Kai volvió a decir. No te haré daño, no te preocupes. Ve a ver al rey. Creo que hay muchas cosas que puedes explicar claramente en persona. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka se quedó en silencio por un momento. De hecho, definitivamente sería mucho más fácil negociar directamente con el rey Arturo, pero Fujimaru Ritsuka de repente pensó en el rey Arturo a quien conoció antes en la singularidad Fuyuki, y su cuerpo no pudo evitar estremecerse. Aunque Fujimaru Ritsuka se negaba un poco a encontrarse con el rey Arturo en este momento, parecía que no tenía otra opción en este momento. Kai se detuvo y miró hacia adelante. Aguiwen te acogerá. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka miró hacia adelante y vio a un hombre inexpresivo parado allí mirándolos a los tres sin ninguna emoción. Al mismo tiempo, exudaba un aura que parecía mantener alejados a los extraños. Aguiwen, llévalos a ver al rey. Aguiwen frunció el seño y los miró a los dos. Fujimaru Ritsuka originalmente pensó que Agokifumi le preguntaría a Kai por qué los trajo a los dos aquí, pero no esperaba que Agokifumi simplemente dijera a la ligera. Ven conmigo. Kai no se fue, sino que esperó en la puerta. Y del otro lado. De verdad, ¿por qué tengo que acompañarte aquí? Morded miró a Yufen en la celda con tristeza. No, no es tanto una celda sino una pequeña habitación individual, básicamente tiene de todo, pero el espacio es un poco pequeño. Yufen sonrió y señaló a los caballeros que estaban afuera. Tal vez Kai piensa que no puede vigilarme simplemente confiando en estos caballeros. Morded resopló y se apoyó contra la pared, dejó de hablar y miró al techo aturdido, aparentemente aturdido. Cuando Yufen vio esto, no dijo nada, se acostó en la cama junto a él y se quedó dormido. Después de que Yufen cerró los ojos, Morded de repente giró la cabeza y miró a Yufen. Este chico. Auge. En ese momento, hubo una violenta vibración en el suelo, acompañada de un gran rugido. Oye. ¿Qué está pasando? Morded miró hacia afuera y dijo con una mirada infeliz. Estamos bajo ataque. ¿Eh? Dijo Morded con una expresión que decía. ¿Has cometido un error? ¿Ataque? ¿Cómo es esto posible? A nosotros, los caballeros, todavía podemos ser atacados. No seas ridículo, muchacho. Son dos personas poderosas y un grupo de muñecos de piedra. No podemos hacerles ningún daño a esos muñecos de piedra. Deberías confiar en mí ahora, salió la voz de Yufen. Al escuchar esto, Morded miró a Yufen que estaba en la habitación. ¿Tú? El rostro de Morded se llenó de confusión. Esos caballeros no pueden con esta gente. No se puede subestimar su fuerza. Morded se burló. ¿No debes ser subestimado? ¿A quién le estás mintiendo aquí? ¿Es solo una persona que conoce algo de magia y todavía quieres mentirme? Eh, quédate aquí hasta que reciba la noticia para dejarte salir. Después de decir eso, Morded se fue de aquí directamente, ignorando por completo a Yufen, que todavía estaba en la habitación. Cuando Yufen vio esto, una expresión de impotencia apareció en su rostro. Xiaomo es realmente descuidado. Él sabe que mi fuerza no puede ser subestimada y simplemente me deja aquí. Es un militante y peleará siempre que haya una pelea. Deja atrás los problemas. Yufen se levantó de la cama, se acercó a la puerta, miró atentamente la puerta frente a él y luego comentó. Es un proyecto de mierda. Después de decir eso, Yufen extendió su mano y la estrechó levemente, e inmediatamente apareció una lanza en el vacío, luego agitó la lanza, una luz plateada brilló y la puerta instantáneamente se hizo pedazos. Yufen salió, pero algunos caballeros lo bloquearon inmediatamente. HMM, se siente como escapar de la prisión y luchar contra monstruos, se quejó Yufen, y luego se convirtió en una imagen secundaria y rápidamente mató al caballero frente a él. Por supuesto, simplemente quedó inconsciente. Después de un tiempo, Yufen ignoró las docenas de cadáveres de caballeros que yacían en el suelo y miró los tres tenedores frente a él, pensando. Déjame pensarlo, ¿de dónde vienes antes? Olvídalo, deja que sea el destino. Mi suerte no debería ser tan mala. Simplemente elige lo que quieras. Dicho esto, Yufen se lanzó al camino que se adentraba en Camelot, sin siquiera mirar la ruta que conducía directamente a la puerta de Camelot y al muro de Camelot. Capítulo 112 DIN Felicitaciones por poseer con éxito el atributo Luchi. Ah, sigue igual que antes, protegiendo este lugar y protegiendo este árbol molesto. Debido a este árbol, el cielo se ha oscurecido, el suelo se ha corroído misteriosamente y ha pasado mucho tiempo desde que vi ese cielo perdido. ¿Cuál fue el propósito inicial? Ya olvidado. ¿Por qué proteger? Para evitar que el misterio final desaparezca por completo de este mundo, hace mucho que se olvidó la razón por la que no quería que el misterio desapareciera en primer lugar. ¿Es esto lo correcto? ¿Por qué los demás no lo reconocen ni lo entienden? Siempre, 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 protege, protege, protege hasta que mueras. Pero, ya cansado. El cuerpo empezó a resistir y la fuerza empezó a retroceder. Al final, la conclusión es que no tenemos mucho tiempo, pero aún tenemos que protegerlo. Esto no es una obsesión ni un deseo largamente acariciado, es solo una idea. Este sentimiento molesto me hace querer rendirme, rendirme y. Proteger. Día tras día, espero mi propio fin, espero con ansias a la persona que pueda matarme, espero con ansias, la cruzada de mis amigos. Ah, he empezado a imaginarme, el cielo azul, los pájaros pasando, la brisa fresca, la compañía de amigos, el canto de los insectos y los pájaros, el rápido río, la llegada de los días tranquilos, parece que no está muy lejos. Por cierto, estoy en el lugar equivocado. Yufen miró fijamente el edificio blanco frente a él y los caballeros que lo rodeaban con rostros vigilantes, y estaba un poco confundido. Esto, parece ser donde está Lily. Estoy profundizando. En el lugar equivocado. Es imposible, ¿verdad? No debería estar tan loco, ¿verdad? No debería tener el atributo de ser un loco, ¿verdad? ¿Hay algún problema con el entorno? Yufen hizo cuatro preguntas, sintiéndose dudoso de sí mismo. Ay, Lian. No, no me equivoco. No tienes el atributo de ser un idiota en la carretera, pero yo sí. En ese momento, sonó una voz enojada. ¿El ataque fue obra tuya? Pantaleón. Auge. Yufen escuchó el sonido primero y luego sintió el fuerte viento que venía desde atrás, Yufen simplemente levantó su arma para bloquearlo y fue derribado unos pasos hacia atrás. Antes de que pudiera ver quién venía, fue atacado violenta y rápidamente, como una tormenta violenta. Yufen se rascó accidentalmente varias veces, pero afortunadamente todas fueron heridas leves. Pronto Yufen contraatacó. Bang bang bang. Sonoro. El sonido del choque de espadas de hierro nunca se detuvo, y Yufen también aprovechó el espacio entre ataques para ver claramente quién venía. La mano de Yufen que sostenía la lanza ejerció una ligera fuerza, luego reunió poder mágico en la punta de la lanza y apuñaló al hombre violentamente. Auge. Sonó una explosión y una nube de polvo se levantó a su alrededor, cubriendo su campo de visión. Después de un rato, una figura avergonzada se alejó del humo. Yufen estaba de pie con una pistola en la mano, mirando al caballero con varias cicatrices grandes y pequeñas en el cuerpo, y frunció levemente el ceño. Gawain, ¿por qué sufriste tantas heridas? Este hombre es Gawain, conocido como el Caballero Sol, uno de los caballeros de la mesa redonda. No conoces tu obra maestra. Deja de fingir. Maldito chico. Gawain miró a Yufen enojado. Yufen se sorprendió un poco. En la impresión de Yufen, Gawain nunca se enojaría fácilmente. Si Gawain se enojaba, algo debe haber sucedido que Gawain no podía aceptar. Es por el ataque que acaba de ocurrir. Gawain se encuentra con quienes atacaron Camelot. Pero con la fuerza invencible de Gawain bajo el sol, es imposible que no pueda superar esta situación, ¿verdad? Yufen tenía dudas en su corazón. Desde que apareces aquí, me ahorra la molestia de buscarte. Dijo Gawain, arrastrando su cuerpo ya gravemente herido para luchar contra Yufen nuevamente. Ya es suficiente, Gawain quien en ese momento, una voz resonó en todo el campo. Por favor, deja de pelear. Gawain se sorprendió un poco cuando escuchó esta voz y se relajó un poco a pesar de que originalmente quería actuar, como si no estuviera dispuesto a hacerlo. Una figura apareció en el campo, seguida por Fujimaru Ritsuka, Masuyaga Kifun, señor Pantaleón. Al mirar esa figura familiar, Yufen se sintió un poco emocionado en su corazón. Había una gran diferencia entre que Lily fuera el rey y no lo fuera. Rey. El rey Arturo miró a Yufen y dijo, por favor, ve y repele a los enemigos entrantes. Cuando Gawain escuchó esto, su expresión no pudo evitar cambiar. Rey. Gawain King, te daré una explicación razonable después de este asunto. Ya sé lo que quieres decir. Por favor, baja y recupérate. Gawain apretó los dientes y sus ojos permanecieron en Yufen durante mucho tiempo. Sí. Yufen asintió levemente, respondiendo a las palabras del rey Arturo, y luego se dio la vuelta y quiso irse. El rostro del rey Arturo mostró una expresión extraña. Miró a Yufen. A Gawain detrás del rey Arturo le recordó a Yufen. Pantaleón, vas por el camino equivocado. Yufen hizo una pausa por un momento, luego se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta. A Gawain se quedó sin palabras. A la derecha. Yufen se dio vuelta de nuevo y a Gawain se sintió avergonzado por Yufen. Al ver esto, Fujimaru Ritsuka dijo apresuradamente. Rey Arturo, yo también iré. Después de decir eso, persiguió a Yufen, sin dejar de decir. Gire a la izquierda en la intersección de adelante. Yufen, que caminaba al frente, disminuyó la velocidad en silencio. Al ver esto, Masu miró al rey Arturo, un destello de vacilación brilló en sus ojos y movió los labios, queriendo decir algo, pero al final no habló, sino que se dio la vuelta para perseguir a Fujimaru Ritsuka. El rey Arturo miró la espalda de Mateu con una mirada algo complicada en sus ojos, Aguíwen junto a él de repente dijo. Rey, el escudo de esa chica y lo que hay en su cuerpo. El rey Arturo interrumpió las palabras de Aguíwen. Lo sé, Lord Aguíwen, tal vez sus esfuerzos no hayan sido en vano y Gran Bretaña está a punto de ser liberada. Gawain escuchó lo que dijeron los dos, y la ira en su corazón que originalmente estaba llena de ira también disminuyó ligeramente en este momento, y sintió que algo andaba mal en la batalla en este momento. ¿Pantaleón puede usar un arma? Esta fue la primera pregunta que apareció en la mente de Gawain, pero ahora está destinada a quedar inexplicable. Las palabras del rey Arturo le dieron a Gawain más conjeturas. El corazón que originalmente estaba cubierto de ira también volvió a la razón en este momento. Sintiéndose avergonzado de su yo anterior, se fue de aquí rápidamente, sin querer quedarse ni un momento más. El rey Arturo miró a lo lejos, hacia el árbol de la fantasía que cubría una gran superficie de tierra. El final no está muy lejos. Árbol de fantasía, al lado del tronco, había una figura sentada, cubierta por innumerables hojas y ramas verdes. El cuerpo de la figura de repente tembló levemente. ¿Dormiste bien? Eh, una figura se apoyó contra el árbol de fantasía, mirando a la persona cubierta de hojas verdes. Puedo sentir que se acerca la batalla final. Capítulo 113 Berserker, Asesino, Lanzador. No muy lejos de Camelot, había muchos muñecos de piedra que se dirigían hacia Camelot, frente a los muñecos de piedra, había un hombre desnudo guiando los muñecos de piedra. Había una cicatriz obvia en su pecho y estaba cubierto de sangre. De un vistazo, era obvio que acababa de vivir una batalla y exudaba una sensación de violencia y espíritu de lucha. ¡Oh oh oh! Eso es genial. ¿Es este el caballero? Miró al caballero que salía corriendo de Camelot con emoción. Déjame sentirlo de nuevo. Esa sangre caliente perdida hace mucho tiempo. Dijo, sumergiéndose en los caballeros y peleando con ellos. ¡Qué imprudente! A unos pocos kilómetros de Camelot, una figura estaba parada encima de la muñeca de piedra, mirando la figura que estaba aplastando por completo al caballero. Debería decir que soy un Berserker. La batalla siempre es muy sencilla. Assassin también tiene su propio estilo. Todos son personas con sus propios estilos, pero yo parezco ser igual a ellos, ¿verdad? En el claro a las afueras de Camelot. Sin duda este lugar se ha convertido en un campo de batalla. Los caballeros lucharon con los títeres de piedra, aunque no fueran oponentes de los títeres de piedra, nunca vieron la más mínima timidez en el rostro de cada caballero. Berserker se movía entre los caballeros. Berserker era extremadamente poderoso y la mayoría de los caballeros no eran rival para él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Ustedes no son tan buenos como el chico que acabo de conocer. Estaba decepcionado y tenía desdén en su tono. Es tan ruidoso. En ese momento, una figura de repente corrió hacia Berserker. Auge. Berserker fue atacado y su cuerpo no pudo evitar retroceder unos pasos debido a la inercia. Berserker miró a la persona. Tu fuerza tampoco es tan buena. Mordred miró a Berserker y resopló con frialdad. Berserker no se enojó, pero pensó en algo. ¿Eres el caballero de los caballeros de la mesa redonda? Por fin ha llegado algo interesante. Auge. Después de que Berserker terminó de hablar, Berserker corrió hacia Mordred en un instante. Auge. Berserker golpeó la espada de Mordred, quien apretó los dientes y aceptó el ataque, pero al mismo tiempo, el suelo bajo sus pies instantáneamente colapsó unos centímetros y se agrietó. Tan pronto como aterrizó el golpe, Berserker volvió a agitar su puño hacia Mordred, y su puño se convirtió en un fantasma, golpeando a Mordred sin parar. Mordred también recibió todos estos ataques sin heridas evidentes. No está mal. Puedes pelear conmigo durante algunas rondas con un cuerpo humano. Entonces, solo intenta recibir mi golpe, elogió Berserker, luego dio un paso atrás ligeramente, enfocando su poder mágico en su puño. El poder mágico escarlata envolvió su puño y se movió ferozmente hacia Mordred. De lo alejó. Mordred no pudo evitar que su expresión cambiara e inconscientemente levantó su espada para bloquear, pero tan pronto como levantó su espada, el puño de Berserker la rompió en pedazos en un instante. Auge. El puño golpeó a Mordred con fuerza, y un fuerte viento se levantó en los alrededores, extendiéndose hacia los alrededores. El suelo donde se encontraba Berserker también se derrumbó a un metro de él como centro. Ejen, Mordred tosió una bocanada de sangre y no pudo evitar tropezar hacia atrás durante varios metros, finalmente se detuvo con su espada rota clavada en el suelo. La fuerza de este tipo, Mordred miró a Berserker con el rostro pálido y una mirada solemne en sus ojos. Mordred está preocupado por la fuerza de Berserker. Esta es la persona más fuerte que Mordred ha encontrado hasta ahora y no está al mismo nivel que la que había encontrado antes. Es una lástima que incluso con tu fuerza, no me dejaste tener toda la diversión, dijo, suspirando con pesar. Mordred miró a Berserker con enojo, tomó la espada rota junto a él y se la lanzó a Berserker. Apuñaló directamente, pero Berserker lo atrapó fácilmente. Berserker sopesó suavemente la espada rota que tenía en la mano y miró a Mordred. Tu fracaso es que tu arma no es lo suficientemente buena. Si sus armas fueran mejores, tal vez todavía estaríamos luchando ahora, pero desafortunadamente, no existe tal cosa. ¿De qué diablos estás hablando? Aún puedo luchar. Mordred pisó el suelo y corrió hacia Berserker. ¡Auge! Berserker evitó el ataque de Mordred y no atacó a Mordred directamente. No te escondas. ¿Me tienes miedo? Berserker se dio la vuelta para evitar el ataque de Mordred, y luego golpeó a Mordred con una patada con látigo, haciendo que Mordred retrocediera unos pasos, pero en un abrir y cerrar de ojos, Mordred lanzó otro ataque a Berserker. La fuerza es buena, pero las armas no son lo suficientemente buenas. Además, Berserker saltó para distanciarse de Mordred y comentó. Está bien, déjame mostrarte mi fuerza. Tan pronto como Berserker terminó de hablar, una espesa niebla apareció de repente inexplicablemente a su alrededor. ¿Qué está pasando? Mordred miró a su alrededor con cautela, solo sintiendo que su campo de visión se estaba estrechando lentamente. Berserker frunció el ceño. De verdad, no ataques a la presa que me gusta. Berserker reunió su poder mágico y agitó violentamente la espada que apareció en su mano, dispersando la densa niebla circundante, pero era solo la densa niebla circundante, y la densa niebla más lejana todavía estaba allí. Estas espesas nieblas no aparecen de forma natural, sino que se forman por la concentración de poder mágico, por lo que solo pueden dispersarse mediante poder mágico y los métodos ordinarios no pueden disiparlas. Mordred también pudo ver la situación circundante en este momento. No muy lejos de él, vio a una niña sosteniendo una daga y simplemente cortó el cuello de un caballero. Oye. Tú en realidad. Mordred miró a la niña. La niña pareció sentir la mirada de Mordred, le sonrió extrañamente y luego escapó hacia la niebla junto a ella. Mordred quería alcanzarlo, pero Berserker lo detuvo directamente. Oye, oye, todavía estoy aquí. Mordred apretó los dientes y miró a Berserker frente a él. Maldita sea. De verdad, me dijiste que viniera. Mira lo avergonzado que estás ahora. ¿Y qué? Capítulo 114 Usemi y llamó Tomusasi. Berserker miró al visitante con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Tú? Entonces Berserker reaccionó. No, tú no eres él. Yufen miró a Berserker. Mordred miró a Yufen con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿De verdad crees que ese pequeño lugar puede atraparme? Aunque hubo un pequeño accidente en el medio Yufen pensó en la bifurcación del camino antes y se sintió un poco avergonzado. Oye, ¿eres un sirviente? Berserker miró a Yufen. Ven y déjame probar tu fuerza. Dicho esto, Berserker lanzó un ataque contra Yufen. Al ver esto, Yufen reunió su poder mágico en la punta de su lanza y la empujó hacia adelante, justo a tiempo para apuñalar al Berserker que cargaba. Berserker vio esto y levantó su espada para bloquear. Sonó un sonido de oro y hierro, seguido por la figura de Berserker retrocediendo unos pasos. Sin dudarlo, Yufen lanzó un ataque directamente a Berserker, sin darle a Berserker la más mínima oportunidad de reaccionar. Masu, ve y ayuda. Fujimaru Ritsuka, quien se apresuró a acercarse, miró la lucha a su alrededor y dijo apresuradamente. Sin embargo, Fujimaru Ritsuka parece haber ignorado su propia situación. Está bien. Maestro. Respondió Masu y se unió a la batalla con un escudo. Fujimaru Ritsuka miró a Masu que fue a ayudar y sintió que algo andaba mal. De repente, Fujimaru Ritsuka reaccionó. Espera un minuto, Masu. Creo que será mejor que me protejas primero. Ahora soy bastante peligroso. Fujimaru Ritsuka rápidamente quiso seguirlo. Sin embargo, Fujimaru Ritsuka solo sintió una oscuridad frente a sus ojos, y luego sintió un escalofrío detrás de ella, como si alguien estuviera detrás de ella. El rostro de Fujimaru Ritsuka se congeló y tuvo un mal presentimiento. Oye, sí. Un fuerte viento sopló detrás de mí. ¿Estás bien? Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka se giró rígidamente y vio a una mujer vestida con ropa japonesa sencilla y sosteniendo dos espadas. Oye, mucho tiempo sin verte, Fujimaru, saludó a Fujimaru Ritsuka y sonrió. Fujimaru Ritsuka la miró sin comprender, sin saber hablar. Después de un rato, Fujimaru Ritsuka preguntó tentativamente. ¿Nos conocemos? Miró a Fujimaru Ritsuka confundida y después de un rato sonrió levemente. Nos conoceremos en el futuro. Fujimaru Ritsuka la miró extrañado. Disculpe, ¿está usted? Ella respondió sin dudarlo. Shinban Musashi y Fujiwara Henshin. Al ver la mirada confusa de Fujimaru Ritsuka, dijo de nuevo. No, puede que estés más familiarizado con el nombre Miyamoto Musashi. Fujimaru Ritsuka asintió inconscientemente. ¿En serio, eh? Oye. Miyamoto Musashi. Fujimaru Ritsuka miró a Miyamoto Musashi con incredulidad. Miyamoto Musashi asintió y, en ese momento, un ataque de una marioneta de piedra se acercaba hacia ellos dos. Bueno, hablemos después de que termine la batalla. Por favor, primero busca un lugar para esconderte, dijo Miyamoto Musashi, y luego corrió hacia el títere de piedra con sus dos espadas. Fujimaru Ritsuka miró fijamente la espalda de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, es una mujer. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un destello de luz plateada frente a sus ojos y la marioneta de piedra instantáneamente se convirtió en escombros. Increíble. Y en este campo de batalla, con la incorporación de dos personas, la victoria que originalmente se inclinaba hacia los títeres de piedra fue anulada gradualmente por los dos. Retirándonos, dijo Caster a unos pocos kilómetros de distancia mientras miraba las marionetas de piedra que se retiraban gradualmente. La marioneta de piedra se giró ligeramente y comenzó a caminar hacia el árbol de fantasía mientras una figura estaba parada sobre su hombro. De repente apareció una figura junto a la figura. Asesino, ¿qué te pasa? Me duele mucho por culpa de esa mujer. ¿Mujer? Jaja, no esperaba que tuvieras un día así. No esperaba eso. Eres bastante fuerte. Aunque todavía tengo algunos pensamientos pendientes, tengo que irme. Berserker miró a Yufen. Yufen se rió entre dientes. Este no es tu estilo, Beowulf. Beowulf se sorprendió un poco y miró a Yufen con sorpresa, pero también se rió. ¿Me conoces? Jaja, solo piensa que quiero hablar en serio. Después de decir eso, Beowulf dio un paso fuerte y se fue de aquí directamente. Después de que Beowulf se fue, Yufen miró a Blum de Setsuna. No hay problema con la fuerza, pero la fuerza de Pantaleón queda suprimida en este punto singular. Tu fuerza está suprimida debido a la relación de Pantaleón aquí. Yufen chasqueó la lengua con disgusto. La batalla también está llegando a su fin. Yufen miró en dirección al árbol de fantasía, pensando profundamente. ¿Por qué estos tipos vienen a atacar Camelot? No vinieron en el pasado, pero vinieron ahora. Y los que atacaron eran todos sirvientes, entonces fueron convocados por el Santo Grial. Caster, Assassin, Berserker y los cuatro agentes de trabajo restantes también fueron convocados. Entonces, necesitamos algunos aquí. Oye, ¿eres Yufen? En este momento, una voz insegura vino detrás de Yufen. Yufen quedó atónito y miró hacia atrás. Después de todo, solo había dos personas que pronunciarían su nombre ante esta singularidad. Vio a dos personas familiares para Yufen mirándolo. Bueno, ¿son ustedes Miyamoto Musashi y Okadaizo? Yufen los miró a los dos con sorpresa. ¿Realmente eres tú, Yufen? Miyamoto Musashi parecía feliz. Okadaizo, que estaba a su lado, miró a Yufen y sintió que Yufen le parecía familiar. Después de pensarlo detenidamente, de repente se dio cuenta. Ah. Lo recordé, tú, eres Feikun, ¿verdad? Te recuerdo muy claramente. Yufen quedó atónito y miró a Okadaizo sin comprender. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¿Qué Feikun? Deja de fingir. Nunca olvidaré tu cara incluso si cambio el color de tu cabello. Okadaizo miró a Yufen con seriedad. Tengo algo extremadamente importante que decirte. Al escuchar esto, Yufen pensó que Okadaizo tenía alguna información sobre el árbol de fantasía y lo miró seriamente. ¿Qué? ¿Cuándo me devolverás el vino que me debes? ¿Eh? Yufen miró a Okadaizo sin palabras con una expresión aturdida. Por cierto, si no recuerdo mal, este Okadaizo, aunque tiene el título de asesino de humanos, parece ser un alcohólico, ¿verdad? Maldita sea, no debería esperar que este tipo tuviera nada útil que decir. Conferencia de mesa redonda del capítulo 115. Está bien, está bien, el vino es indispensable para ti, dijo Yufen superficialmente y miró a Miyamoto Musashi de nuevo. Con respecto a la situación de estas dos personas, Yufen supuso que Okadaizo debería haber sido convocado por él mismo. En cuanto a Miyamoto Musashi, supongo que todavía está deambulando por varios mundos, pero esta vez llegó a este punto especial. Por cierto, ¿son ustedes dos los únicos que se conocieron? ¿No conocieron a ningún otro sirviente? Por supuesto no, me encontré con un Acher y un actor en el camino hacia aquí, y luego conocí al señor Assassin, dijo Miyamoto Musashi, y miró a Okadaizo. En ese momento, Fujimaru Ritsuka intervino en la conversación. Acher y Caster, ¿sabes dónde están? Miyamoto Musashi pensó por un momento antes de responder la pregunta de Fujimaru Ritsuka. Bueno, me encontré con Caster cerca del gran árbol. En cuanto a Acher, él está en esta ciudad. Está bien. Entonces vayamos a buscar a Acher. Dicho esto, Fujimaru Ritsuka quería moverse, pero Yufen la agarró por el cuello. Ejen, ¿qué estás haciendo? Sabes que esto es muy peligroso. Fujimaru Ritsuka se deshizo de la joven mano de Yufen, se dio la vuelta y miró a Yufen insatisfecho. Maxiu susurró desde un lado. Mayor, por favor no hagas esto. No te preocupes por encontrar a Acher. Está en Camelot. No se irá por un tiempo. Tenemos otras cosas que hacer ahora. Fujimaru Ritsuka miró a Yufen con confusión. ¿Qué está pasando? Ve primero con el rey. ¿Rey? En Camelot, en una casa. Muchos caballeros de la mesa redonda que podrían ser nombrados se reunieron frente a la mesa redonda. Lancelot, Mordred, Gawain, Tristan, Kai, Bedivere y otros caballeros de la mesa redonda. El rey Arturo miró a los caballeros reunidos frente a la mesa redonda, con un tono majestuoso y solemne, y un rastro de tristeza. Todos, los caballeros que originalmente se reunieron frente a esta mesa redonda, porque el árbol de la fantasía tiene la mayor parte de ellos murieron en la batalla, y hoy, dos caballeros más murieron en el ataque, a saber, Garet y Palamedes. Los esfuerzos de los dos caballeros no serán en vano. Se acerca el día de la batalla final con el árbol de fantasía. El caballero Lanzarote miró al rey Arturo y le preguntó. ¿Rey, es cierto que Pantaleón apareció frente a ti? ¿Rey, qué está pasando con Pantaleón? Preguntó Gawain con un dejo de duda en su tono, su mano izquierda envuelta en una venda. Mordred chasqueó la lengua con disgusto. Es una reunión de mesa redonda. Como caballero de la mesa redonda, no puedo estar ausente. En ese momento, llegó la voz de Yufen. Antes de que alguien llegara, las palabras vinieron primero, seguidas de cerca por Yufen, quien entró. Los ojos del rey Arturo fluctuaron levemente, pero pronto se calmaron y miraron a Yufen que entró. Detrás de él estaba Okada Iso, pero Miyamoto Musashi lo agarró inmediatamente por el cuello y lo sacó detrás de él. Espera, espera, me estoy asfixiando, voy a morir, no, no, no tires. Tieva. Okada Iso fue arrastrado fuera durante la lucha. Pantaleón? Todos los caballeros miraron a Yufen con recelo. Caballeros, por favor esperen el rey Arturo detuvo a los caballeros. Él no es el pantaleón que conocemos. Este tipo no es el pantaleón de Fantasy III. Puedes pensar en este tipo como otro pantaleón, dijo Mordred. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lancelot con el ceño fruncido. Mordred no supo qué responder por un momento. Simplemente trátelo como dos pantaleone, y yo soy el otro pantaleón y Yufen hizo todo lo posible para describir brevemente el problemático asunto. Tal vez sea cierto. Lo traje de regreso y su personalidad es la misma que antes Kai se levantó y dijo algo. ¿Verdad? Kai también me lo demostró. Sir Pantaleón tiene esta posibilidad. Él es del árbol de la fantasía. ¿Lo has visto salir alguna vez? Los caballeros guardaron silencio. Bueno, ¿puedes contarme algo sobre mí? Fui convocado a este mundo por el maldito Merlin hace apenas unos días. Pero Yufen no sabía que los caballeros no le creían al principio, pero los caballeros se mostraron escépticos. Pero cuando Yufen habló de Merlin, sus dudas se redujeron en su mayoría. Aunque Merlin generalmente no hacía negocios, lo conmovió. Los caballeros de la mesa redonda son muy útiles aquí. Bedi Verel explicó a Yufen desde un lado. En esta singularidad, el árbol de fantasía es un punto de anclaje que conecta el exterior y el interior del mundo. Las criaturas del interior y del exterior del mundo, como Warcraft y Fantasiveas, salen al exterior a través del árbol de fantasía. El misterio original en la superficie está al borde de la extinción debido a la desaparición de la era de los dioses, y Gran Bretaña es también el último lugar de misterio que queda. Pero debido a las acciones anteriores de Vortigern y la situación de Pantaleón, el árbol de fantasía fue eliminado, el misterio fue retenido por la fuerza y se extendió a los alrededores con Gran Bretaña como punto central, lo que resultó en un fenómeno misterioso. Había signos de recuperación, pero afortunadamente, el rey Arturo y otros impidieron que el misterio volviera a aparecer en el mundo. En las islas británicas, Camelot es el último asentamiento humano, y el resto ha quedado cubierto de árboles de fantasía. No ha habido noticias de Pantaleón desde entonces, según las noticias enviadas por los caballeros de la mesa redonda que ingresaron al área del árbol de fantasía. Parece estar bajo el árbol de fantasía y nunca ha salido del área del árbol de fantasía. El área del árbol de fantasía ya se ha convertido en el mundo de Warcraft y fantasíbeas antes de esto y, al mismo tiempo, hay un aumento constante en estos. Cantidad de ambos. Mirando a los caballeros de la mesa redonda, el número de caballeros de la mesa redonda es cada vez menor, y ahora solo quedan estos caballeros de la mesa redonda. Entonces, mientras el otro yo sea eliminado, no debería haber ningún gran problema, ¿verdad? Dijo Yufen. También es necesario talar el árbol de la fantasía para que el misterio no vuelva a aparecer, dijo Bediberé. Si ese es el caso, entonces se necesita poder de combate. El rey Arturo dijo. Señor Pantaleón, debe estar atento. Hoy es la primera vez que nos atacan. Aguíwen dijo inexpresivamente. A juzgar por la batalla de hoy, existe una clara brecha entre nuestra fuerza y la de ellos, por lo que se necesitan más batallas. Yufen le estrechó la mano y dijo con una sonrisa. No te preocupes por el poder de combate. Puedo encontrar una manera de resolverlo y todos están entre los mejores. En ese caso, Sir Pantaleón, se lo dejo a usted. Los ojos del rey Arturo permanecieron en Yufen durante mucho tiempo antes de decir. Lo siento, me iré. Ahora Yufen hizo una reverencia y se fue. El rey Arturo miró a los caballeros que lo rodeaban y pareció ver lo que estaban pensando. Después de que el rey Arturo se fue, muchos caballeros pronunciaron las palabras que habían escondido en sus corazones durante la reunión anterior. ¿Debería creerle? Lancelot miró a los caballeros de la mesa redonda a su alrededor y preguntó. Gawain fue el primero en expresar su opinión. Puede que realmente sea otra persona. ¿Tiene la impresión de que Pantaleón puede usar un arma? Él puede usar un arma aquí y es muy fuerte. Lancelot hizo una pausa. Si es Merlin, podría tener la capacidad de convocar a otro Pantaleón aquí. Mordred miró a la gente que lo rodeaba y dijo superficialmente. Depende de ustedes, eh. Después de decir eso, Mordred se dio vuelta y se fue de aquí. No hay respuesta, dijo H. Gawain a la ligera, luego se volvió y se fue. Ah, es tan triste que esté discutiendo su credibilidad aquí, dijo Tristán con tono triste, miró a los caballeros de la mesa redonda que lo rodeaban y se fue sin hacer ningún comentario. Si fuera el rey, le obedecería. Pantaleón, ahora solo podemos confiar en él, no. Dijo Kai impotente y los miró a los dos. Gawain, primero deberías ir a descansar. Con respecto al asunto de Gareth, debes tomártelo con calma. Gawain permaneció en silencio, dio media vuelta y se fue de aquí. Capítulo 116 Arquero. Kirón. Después de que Yufen salió, Maxi lo interrogó. ¿Cómo te va? Mayor Yu, ¿cómo está la situación? Yufen miró a su alrededor y no vio a Fujimaru Ritsuka ni a los demás, por lo que preguntó. ¿Dónde están Fujimaru y los demás? Masu respondió. Mayor, la señorita Musashi y el señor Iso fueron a la ciudad a buscar a Archer y me pidieron que esperara aquí. ¿Por qué no te vas? Cuando Mateo escuchó esto, simplemente sonrió torpemente y no dijo nada. Solo entonces Yufen recordó tardíamente su atributo de ser un idiota en la carretera. Entonces vayamos a la ciudad a dar un paseo. Yufen enfatizó. Es solo un paseo, no hay destino. De acuerdo. En Camelot, la mayoría de las calles están llenas de caballeros, con solo unos pocos civiles mezclados. Aunque ya conocía la situación aquí antes, todavía no puedo evitar sorprenderme, suspiró Miyamoto Musashi. Oye, ¿por qué sabes mi nombre, Musashi-chan? Recuerdo que nunca te lo dije. Caminando por el camino, Fujimaru Ritsuka le dio la espalda, juntó las manos detrás de la espalda, miró a Miyamoto Musashi con curiosidad y le preguntó al camino. ¿Eh? Miyamoto Musashi se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió y dijo. Te conoceré en el futuro. Si no me conoces ahora, tal vez lo hagas en el futuro. ¿Futuro? Los ojos de Fujimaru Ritsuka se iluminaron, abrazó la mano de Miyamoto Musashi y dijo. Entonces cuéntame sobre el futuro. Miyamoto Musashi sonrió levemente. Deberías experimentar las cosas en el futuro por ti mismo. No tendría sentido hablar de ello. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka frunció los labios e instantáneamente soltó la mano que sostenía a Miyamoto Musashi. Cuando Miyamoto Musashi vio esto, simplemente se rió entre dientes, como si estuviera acostumbrado a que Fujimaru Ritsuka fuera así. Fujimaru Ritsuka recordó algo y preguntó. Por cierto, ¿sabes dónde está el arquero que buscamos, Musashi-chan? Miyamoto Musashi respondió simplemente. No lo sé. Fujimaru Ritsuka asintió, dándose cuenta de que algo andaba mal y dijo con incertidumbre. No lo sé. Miyamoto Musashi asintió. Así es, no lo sé. ¿Cómo dijiste esto con tanta confianza? Dijo Fujimaru Ritsuka sin palabras. ¿No te has encontrado con él antes? Preguntó Fujimaru Ritsuka de mala gana. Miyamoto Musashi respondió. Lo conocí deambulando por Camelot. Quizás todavía esté deambulando por algún lugar ahora. Punto punto punto. La respuesta de Miyamoto Musashi fue recibida con el silencio de Fujimaru Ritsuka y una mirada sin palabras a Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi no estaba enojado, pero aplaudió y dijo con una sonrisa. Está bien, está bien, es solo una broma, pero realmente no sé dónde está. Fujimaru Ritsuka dijo impotente. ¿Entonces vamos a chocar como moscas sin cabeza? Eso no es necesariamente cierto. Archer sabe que lo estamos buscando. Puede ir de compras. Quizás lo entregará él mismo. Al escuchar esto, Fujimaru Ritsuka reavivó su espíritu de lucha en sus ojos y caminó hacia adelante. Fujimaru, ¿qué estás haciendo? La pregunta de Miyamoto Musashi fue respondida con las confiadas palabras de Fujimaru Ritsuka. Ve de compras. Compra algo de comer. ¿No estás buscando Archer? No lo busques más. Él mismo te lo entregará en tu puerta. Punto punto punto. Punto punto punto. Mayor Yu, ¿hacia dónde debemos ir? Maxiu miró la bifurcación en el camino frente a él y solo pudo concentrarse en Yufen junto a él. Yufen se rascó la cabeza avergonzado. Maxiu, ¿no sabes qué camino tomar? Es un poco vergonzoso. ¿Podría ser que mi naturaleza loca por la carretera persista? Mateu dijo con cierta vergüenza. Al principio podía dar algunas indicaciones, pero ahora no sé dónde estamos. En el pasado, Maxiu podía guiar con confianza a Yufen, pero ahora, Maxiu no estaba seguro de qué camino debía tomar. Esto se debe enteramente a que el lugar por donde caminaba Yufen eran todos callejones sin salida. Prometió deambular, pero los lugares por los que deambulaba eran callejones sin salida o no sabía a dónde ir. Este era básicamente el caso. Al final, Mateu abrió el camino y salió de esta situación, pero después de abrir el camino varias veces, Mateu también llegó a un callejón sin salida. Ahora el propio Mateu no estaba seguro de ir al lugar correcto. Uh, Max no será infectado por mi atributo de loco por la carretera, ¿verdad? De repente, una idea surgió en la mente de Yufen. No, 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 ¿cómo es eso posible? El atributo de Lucky no debería ser contagioso para los demás. Supongo que sí. Yufen también estaba un poco inseguro. ¿Han encontrado ustedes dos algún problema? En ese momento, una voz suave sonó desde atrás. Mirando hacia atrás, vi a un hombre con un chal de cabello castaño, vestido con una armadura ligera y las piernas cubiertas con una armadura, caminando hacia aquí con una suave sonrisa en su rostro. Cuando vio el rostro de Yufen, se sorprendió un poco y luego preguntó con incertidumbre. ¿Es Yufen? Yufen parecía atónito, ¿por qué hay otra persona que me conoce? ¿Quién eres? Yufen miró a esta persona y sintió que le resultaba familiar, pero no pudo recordar quién era por un momento. De repente, una idea pasó por su mente y la figura de un centauro pasó por su mente. ¿Eres Quirón? Al escuchar esto, Quirón pareció haber pensado en algo y asintió con una sonrisa. Sí, soy Quirón y aparezco aquí como Archer. Capítulo 117 La diferencia entre singularidad y los Velt. No esperaba que Archer fuera Quirón, el sabio en la mitología griega. Yufen miró a Quirón con un suspiro. Casi no te reconozco si no estuvieras en forma de centauro. Al oír esto, Quirón se limitó a sonreír y no dijo nada. Bueno, Mayor Yu, Quirón se refiere al centauro de la mitología griega, el sabio Quirón. Masu, que estaba a su lado, no pudo evitar preguntar. Sí, es cierto, él es Quirón. Quirón dijo modestamente. No soy un sabio, esos son solo títulos. Por cierto, ¿por qué estás aquí? Preguntó Yufen. Fue completamente inesperado que Quirón apareciera aquí. Sí. Debes saber que Fujimaru Ritsuka y los demás estaban buscando a Quirón. Y Quirón aparece aquí, lo que significa que si Fujimaru Ritsuka y los demás buscan a Quirón, es posible que no puedan encontrarlo. Quirón respondió. Cuando conocí a Saber antes, ya supuse que vendrías a verme pronto. Así que básicamente estaba caminando por las calles y me encontré con ustedes. Ya veo. Ahora parece que tengo que volver a ir de compras a la calle para encontrar a esas personas. Quirón preguntó dubitativo. ¿Quién? Aquellos que te están buscando, Mateo y yo, simplemente salimos a caminar. Encontrarte es como un gato ciego que se encuentra con un ratón muerto. Tenemos suerte. Quirón se rió. Entonces vayamos a buscarlos primero a la calle. Ya que estamos buscando a alguien, creo que estará en un lugar lleno de gente. Yufen miró a Quirón. Llévanos contigo. Todavía no estamos muy familiarizados con este lugar. Mateo junto a él mostró una mirada de vergüenza. Quirón no tenía dudas de que lo tenía y asintió. Está bien, conozco este lugar. Ven conmigo. Dicho esto, Quirón caminó detrás de él y les hizo señas a los dos para que lo siguieran. Yufen exhaló un suspiro de alivio y lo siguió. Como sabio centauro de la mitología griega, no debería tener ningún atributo de loco por la carretera. Señor Quirón, ¿cuándo fue convocado a esta era? En el camino, Masu le preguntó a Quirón. Quirón escuchó esto y pensó por un momento antes de responder. Han pasado unos diez días. En ese momento, me llamaron a un lugar cercano al árbol de la fantasía. Es bastante peligroso cerca. Hay muchas bestias mágicas y bestias fantasmas viviendo allí. Cuanto más cerca del área central, más hay y más fuertes son. Me he encontrado con algunos sirvientes adentro, pero todos parecen ser bastante hostiles conmigo. No llegué aquí hasta hace apenas cinco días. ¿Sirviente? ¿Es un lanzador? No, conocí a Archer y Rider. Al escuchar esto, Yufen frunció el ceño. No, Archer y Rider. A juzgar por los seguidores que aparecen actualmente en el otro lado, solo el lancer no ha aparecido todavía. Al escuchar esto, Quirón preguntó. En ese caso, los sirvientes aquí también deberían ser de la séptima clase. Probablemente, Rider, no sé si Berserker ha sido convocado todavía, Caster probablemente esté cerca del árbol de fantasía. ¿En serio? Entonces parece que a nuestro lado le falta poder de combate. Yufen frunció el ceño y dijo. No podemos perder el tiempo ahora. Los sirvientes de la otra parte nos atacaron hoy, lo que significa que están listos para actuar. El árbol de fantasía es el ancla que conecta el exterior y el exterior del mundo. Si el árbol de fantasía no se elimina del exterior, las criaturas del interior seguirán saliendo al exterior. Ninguno de nosotros puede estar seguro de lo que sucederá para entonces. Por supuesto, no es imposible convertirse en los Belt a partir de una singularidad, pero es poco probable. Existe una clara diferencia entre la singularidad y la zona extraña. En pocas palabras, la singularidad no es una formación natural, es causada por el plan general de incineración humana, y el propósito fundamental de la incineración antrópica es borrar a los seres humanos de esta tierra. Por lo tanto, la forma en que la singularidad causa daño a la historia humana es si algo barra hipótesis sucede en un momento determinado, entonces la historia humana colapsará desde este punto, y finalmente se convierte en el dicho de que la naturaleza humana es incinerada. De los Belt es diferente. Si la singularidad es la obra maestra del señor Gai, entonces los Belt es la obra maestra del dios alienígena. En pocas palabras, el cinturón perdido es un área vasta e inobservable que aparece repentinamente en la Tierra. Esencialmente, en un determinado nodo de eventos importantes, avanza hacia un mundo paralelo que es diferente de la historia oficial. Si se le permite expandirse, puede reemplazar la historia de la panhumanidad y convertirse en una nueva historia de la panhumanidad. No solo existen diferencias entre los dos, sino que también las hay en otros aspectos, pero ese es otro asunto. Parece que no tenemos mucho tiempo para prepararnos. En ese momento, una voz familiar llegó no muy lejos. Oye Yufen. Yufen siguió el sonido y vio dos figuras caminando hacia aquí. ¿Arquero? Miyamoto Musashi miró a Chiron con incertidumbre y preguntó tentativamente. Miyamoto Musashi había conocido a Chiron antes, pero fue solo un encuentro casual, por lo que hizo esta pregunta. Kiron asintió con una sonrisa. Fujimaru Ritsuka miró seriamente a Chiron y parpadeó. ¿Es Archer? Hola. Yufen dijo. Está bien, una vez que encuentres a Archer, regresa primero. Mayor Yu, el rey Arturo nos ha preparado una residencia. Vayamos a la residencia. Yufen aceptó la propuesta, miró la cantidad de personas y de repente se dio cuenta de que parecía faltar alguien. ¿Dónde está Okada? Después de que Yufen terminó de hablar, Miyamoto Musashi respondió directamente a la pregunta. Parece tener algo que hacer y no está con nosotros. Masu dijo. Mayor Yu, ¿necesitas traer de regreso al señor Okada? Yufen movió la comisura de su boca. Con el personaje de Okada Iso, su asunto no debería ser. Yufen imaginó automáticamente en su mente la situación actual de Okada Iso. Al final, Yufen solo pudo suspirar impotente. No te preocupes por él, volverá solo. Regresemos primero. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Okada? Preguntó Fujimaru Ritsuka en retrospectiva. Yufen era demasiado vago para quejarse. No, no es nada. Volvamos. Caldea, sala de control principal. Romani, despierta. Leonardo da Vinci le dio una palmada en la cabeza a Romani, que dormitaba en la silla, y dijo enojado. Romani sentía dolor y, de mala gana, se quitó el libro que le cubría la cara y pasó de estar acostado a sentarse erguido. ¿No puedes simplemente dejarme descansar un rato? No les pasa nada en este momento. Este es uno de los pocos descansos que tengo, se quejó Romani. Da Vinci señaló la pantalla de control. ¿Has terminado esto? ¿No es ahora solo para comunicarte? Romani extendió las manos, se sentó frente a la pantalla de control y dijo impotente. La situación se ha aclarado. No es que tengamos un problema aquí, es porque esta singularidad es inestable y la singularidad tiene cierto poder para bloquearnos, así que no hay forma de superar la situación allí. No hay nada que podamos hacer para detectar la singularidad a menos que ese poder desaparezca. Da Vinci frunció levemente el ceño. Está bien, puedes descansar primero. Da Vinci llegó a la pantalla de control, se mordió las uñas, miró la pantalla de control frente a él y se subió en una profunda contemplación. ¿Es por el llamado árbol de fantasía? Es un poco extraño. Un árbol en realidad puede conectar los dos lados del mundo y también convertirse en un punto de anclaje estable para ambos lados, a menos que este árbol tenga un enorme poder mágico. ¿Magia? Da Vinci pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Por cierto, magia. Es el Santo Grial. Nunca supe dónde puso Pantaleón el Santo Grial antes, pero ahora parece que el Santo Grial es probablemente el árbol de fantasía. Es el Santo Grial el que proporciona poder mágico al árbol de fantasía en cualquier momento y en cualquier lugar, manteniendo el mundo en ambos lados. Canales y puntos de anclaje. En este caso, tiene sentido porque Pantaleón ha estado vigilando allí. Capítulo 118 Pantaleón alterado. En el centro del árbol de fantasía, tres figuras estaban debajo del árbol de fantasía, mirando a las personas sentadas con las piernas cruzadas en el tronco del árbol de fantasía. ¿Cuándo bajará este tipo? Beowulf se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y miró la figura sobre su cabeza. Auge. Tan pronto como Beowulf terminó de hablar, la figura se movió, luego se levantó y saltó, levantando polvo y haciendo un gran agujero en el suelo. El polvo y el humo se dispersaron, revelando la verdadera apariencia del interior. Ahora puede comenzar la batalla final. Beowulf se puso de pie, miró la figura y sonrió. Casi pensé que ese tipo te estaba violando. Fue la figura la que interrumpió las palabras de Beowulf. Mirando con atención, esta persona es casi similar a Jufen, pero su cabello es gris. Su armadura era gris y tenía una espada en la cintura. Beowulf no mostró ningún descontento por su interrupción, solo sonrió y respondió con un bufido. Ya no nos obstaculizará más, dijo fríamente Pantaleonalt. Prepárate, ya se dirigen hacia nosotros. Archer se apoyó contra el árbol de fantasía y miró a Pantaleonalt. ¿Aún te vas a esconder en este lugar? Los ojos de Pantaleonalt se volvieron fríos. No, esta vez quiero verlo con mis propios ojos. Caster miró a Pantaleonalt en silencio y no dijo nada. Sin embargo, tenemos que esperar hasta que Rider y los demás regresen. Al caer la noche, la luna brillante cuelga en lo alto del cielo. Camelot brilló un poco de luz en esta noche oscura, al igual que la situación en esta singularidad. Camelot es la última luz en las Islas Británicas. Un edificio de tres pisos. Lo anterior es solo mi suposición. Por supuesto, aunque esto es muy posible, es solo una suposición, dijo Da Vinci al otro lado de la comunicación. ¿Es eso así? Todos mostraron una mirada pensativa. Es muy posible que Da Vinci te haya besado, pero siempre siento que te perdiste algún punto importante, dijo Mateu. La voz angustiada de Da Vinci llegó desde el otro extremo de la comunicación. Tienes razón, siento lo mismo, pero por un momento no pude pensar en ningún punto importante que se me haya escapado. Esperen, ustedes hablen primero, saldré un rato después de que Yufen dijo esto, salió. Da Vinci también dijo. Hagamos esto por ahora. Luego su voz se quedó en silencio. El tiempo no espera a nadie. Parece que tenemos que partir rápidamente, dijo Chiron y miró a Fujimaru Ritsuka. ¿Qué piensa usted, señora Fujimaru? Fujimaru Ritsuka respondió inconscientemente. Me sentaré y miraré. Chiron quedó atónito por un momento, aparentemente incapaz de responder a la respuesta de Fujimaru Ritsuka. Solo entonces Ritsuka Fujimaru reaccionó y dijo apresuradamente. Entonces mañana lo discutiremos con el rey Arturo y luego partiremos en dirección al árbol de la fantasía. Bien. Se hace tarde, todos, vayan a descansar ahora, dijo Chiron. Está bien, señor Chiron, por favor vaya a la cama temprano, dijo Masu. E. En el techo del edificio, Jufeng se apoyó en la barandilla y miró la luna brillante envuelta en nubes, mostrando un toque de contemplación. Entonces solo tenemos que ir directamente al árbol de fantasía para arrancarlo de raíz y ocuparnos de pantaleón. Pero ¿por qué siempre siento que algo anda mal? Suponiendo que el árbol de la fantasía depende del santo grial para proporcionar poder mágico, ¿cómo se convoca a esos sirvientes? Los sirvientes deben confiar en el santo grial para convocarlos. Sí, el árbol de fantasía ha estado confiando en el santo grial para proporcionar poder mágico. No, eso no es cierto en absoluto. El árbol de la fantasía definitivamente no depende del santo grial para proporcionar poder mágico. ¿Quién proporcionará el poder mágico? El poder mágico para mantener puntos de anclaje y pasajes definitivamente no es algo que un solo sirviente o humano pueda proporcionar. Después de apoyarse en él durante mucho tiempo, Jufeng no pudo entender el motivo. Olvídalo, lo descubrirás cuando llegue el momento. Incluso si te devanas los sesos aquí, no podrás encontrar una respuesta. Temprano en la mañana, un cálido rayo de sol entró en la casa. Todos se habían despertado en ese momento. Mateo abrió la puerta e inmediatamente se sorprendió al ver una figura frente a la puerta. Este, señor hizo. Vi a Okada hizo tirado frente a la puerta, oliendo alcohol y hablando de algo borracho. ¿Cuánto alcohol bebió este tipo? Jufeng, quien llegó después de escuchar el sonido, miró al borracho e inconsciente Okada hizo y se quejó. En ese momento, una persona se acercó a la puerta. Era Bedivere y vino a informar al rey Arturo. Todos, el rey los invita a venir. Tengo algo que decirte. Todos se miraron y Jufeng fue el primero en responder. Bedivere, regresa primero, estaremos aquí pronto. Después de escuchar esto, Bedivere miró al borracho e inconsciente Okada hizo, entendió la situación actual de Jufeng y otros, sonrió para expresar su comprensión, luego se dio la vuelta y se fue de aquí. Después de que Bedivere se fue, Quirón dijo, adelante. Creo que el rey Arturo te pidió que vinieras porque tenía algo importante que decir. Déjalo que yo me ocupe de él. Al escuchar esto, Jufeng no dijo mucho, asintió y dijo. Está bien, regresaremos tan pronto como nos vayamos. Mientras tanto, te molestaré primero. Dicho esto, Jufeng tomó la iniciativa para irse de aquí. Capítulo 119 Ridler, por favor sal de Gran Bretaña. Cuando llegó Jufeng, muchos caballeros de la mesa redonda se habían reunido allí, y encima de ellos estaba el rey Arturo sentado en el trono. Siguiendo a Jufeng estaban Fujimaru Ritsuka y otros. Fujimaru Ritsuka miró a su alrededor con un rastro de curiosidad, pareciendo estar muy interesada en todo lo que la rodeaba, era solo porque los caballeros de la mesa redonda y el rey Arturo todavía estaban aquí que no eran tan llamativos. Jufeng primero miró al rey Arturo que estaba sentado en el trono y luego hizo un saludo estándar de caballero al rey Arturo, no un saludo cortesano. Rey. El rey Arturo asintió levemente y no dijo nada, sino que habló a Guiwen, que estaba al lado del rey Arturo. Pantaleón, te pedí que vinieras aquí esta vez porque el rey quiere lanzar un ataque contra el árbol de la fantasía mañana. El único personal son los caballeros sentados aquí, además de los visitantes de Caldea. Jufeng frunció levemente el seño, Jufeng no sabía sobre este asunto. Jufeng originalmente pensó que no importa cuán urgente fuera el momento, tendría que hacer un plan antes de atacar, pero ahora se le ocurrió la idea de lanzar un ataque contra el árbol de fantasía. Jufeng miró a su alrededor, los caballeros de la mesa redonda no parecían saber esto sobre el rey Arturo y estaban muy sorprendidos. Obviamente, el rey Arturo no les contó esto a los caballeros de la mesa redonda. Jufeng tenía dudas en sus ojos. Juan, es esto. Sir Pantaleón, no hay necesidad de decir más. Este asunto lo decido solo yo y no puede ser refutado el rey Arturo. Interrumpió las palabras de Jufeng y habló sin piedad. Aunque Jufeng todavía sentía que era inapropiado, solo pudo aceptar este hecho a regañadientes y, al mismo tiempo, también estaba confundido en su corazón acerca de la decisión del rey Arturo. H. Guiwen dijo, por favor, haga los preparativos hoy y salga mañana cuando salga el sol. Después de que Agar terminó de hablar, el rey Arturo miró a los muchos caballeros. ¿Aún tenéis dudas? Gawain preguntó con tono desconcertado. Rey, perdóname por ser grosero, sé por qué quieres atacar el árbol de fantasía en tales circunstancias. El rey Arturo puso su mirada en Gawain y dijo algo que era incomprensible. Nos quedan menos de cinco días. Todo el mundo está un poco confundido qué significa que sean menos de cinco días. Según la situación actual de Fantasy III, todavía queda mucho tiempo. Además, el oponente había atacado a Camelot no hace mucho y le era imposible volver a atacar en poco tiempo. Jufeng miró al rey Arturo y preguntó. Rey, me pregunto de qué hora estás hablando, es decir... El rey Arturo no respondió a la pregunta, pero dijo. Por favor, baje y prepárese para la expedición de mañana. Después de decir eso, el rey Arturo se levantó y se fue de aquí, dejando solos a los confundidos caballeros de la mesa redonda. Después de que el rey Arturo se fue, Lancelot le hizo la pregunta a Gawain. ¿A Gawain, qué quieres decir con lo que dijo el rey? Aguain se limitó a mirar a los caballeros de la mesa redonda y dijo. Nuestro verdadero enemigo nunca ha sido Pantaleón. En estos cinco días, espero que puedas derrotar a Pantaleón, de lo contrario, la situación será difícil para entonces. A Gawain se fue de aquí sin decir una palabra. Este tipo, ¿qué quieres decir? Dijo Murmred con tristeza. ¿El enemigo no es Pantaleón? Kai no podía entender lo que decía Gawain. Dado que Pantaleón no es un enemigo, ¿por qué deberíamos derrotarlo? Dijo Bedivere con tono confuso. Yufen frunció el seño mientras pensaba hasta que Fujimaru Ritsuka junto a él le quitó la ropa para que volviera a sus sentidos. ¿Qué ocurre? Fujimaru Ritsuka miró en la dirección en la que se iba el rey Arturo y preguntó. Oye, ¿qué quiso decir el rey Arturo con lo que le dijo a Guki hace un momento? ¿Tú me preguntaste? Todavía quiero saber. Al escuchar esto, Yufen también se sintió un poco indefenso. Yo también estoy confundido y no dejaron claras sus palabras. Riddler, por favor sal de Gran Bretaña. Masu, que estaba a su lado, dijo. Antes de irse, el señor Agui dijo que el verdadero enemigo no es Pantaleón. ¿Eso significa que además de Pantaleón, podría haber otros enemigos? Fujimaru Ritsuka se tocó la barbilla y asintió con la cabeza. Bueno, supongamos que así es, por si acaso. Yufen miró a los caballeros de la mesa redonda que lo rodeaban. El rey Arturo dijo que mañana iría directamente al árbol de fantasía, confiando en los caballeros de la mesa redonda. ¿Por qué no dejar que los caballeros de la mesa redonda condujeran al ejército de caballeros al árbol de fantasía? Lógicamente, aunque el tiempo es un poco apresurado, la eficiencia mejorará enormemente. No, eso no está bien. Hay muchos Warcraft y bestias fantasmas alrededor del árbol de fantasía. Si el objetivo es demasiado grande, me temo que las bestias mágicas y las bestias fantasmas lo ralentizarán. Esto tiene sentido, y si hay otros enemigos, dejar al caballero en Camelot también puede proteger a Camelot en caso de ataque. Si lo miras de esta manera, Pantaleón al puede no ser el único enemigo. ¿Mayor Yu? Una llamada devolvió a Yufen a la realidad y vio a Fujimaru Ritsuka y Masuo mirándolo confundidos. Lo siento, lo siento, estaba pensando en algo, ¿qué pasa? Fujimaru Ritsuka dijo, regresa y descansa un rato. Partiremos mañana por la mañana. Yufen miró en dirección a los caballeros de la mesa redonda. Ustedes regresen primero, yo regresaré más tarde. Cuando los dos escucharon esto, no dijeron nada más, solo dijeron unas pocas palabras y se fueron. Después de que Yufen vio a las dos personas y ose, caminó hacia los caballeros de la mesa redonda. ¿No sabías lo que Wang acaba de decir antes? Yufen caminó hacia el lado de los caballeros de la mesa redonda y preguntó. Kai respondió a las palabras de Yufen. Sí, no sabíamos sobre la expedición diaria antes, y nos enteramos hace un momento. Yufen estaba un poco confundido. ¿El reino lo discutió contigo? Después de que apareció el árbol de fantasía, todos estábamos ocupados luchando y matando a las bestias mágicas que aparecieron alrededor de Camelot. Los caballeros de la mesa redonda que se reunieron antes de la mesa redonda de ayer eran de hace mucho tiempo. Además, dado que los caballeros de la mesa redonda murieron en batalla, rara vez celebramos reuniones de mesa redonda. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo cazando monstruos y bestias fantasmas. Lancelot y Bedivere recientemente regresaron a Camelot, por lo que las decisiones del rey generalmente se nos informan sólo después de que se deciden. También todos estamos de acuerdo con el enfoque del rey. Sólo que esta vez no podemos entenderlo. Los pensamientos del rey. A mitad de las palabras de Yufen, Gawain pareció ser el primero en saber lo que dijo Yufen y respondió a Yufen. Hguyen dijo que además de ti, nuestro enemigo también tiene otros enemigos, dijo Kai y miró a Yufen. Ah, eso es muy triste. ¿Pero quién podría ser? No lo han visto en mucho tiempo, dijo Tristan de manera incomprensible. Mordred miró a Yufen. No importa que, sólo tenemos que derribar a ese tipo primero, ¿verdad? Pensemos en este tipo de cosas más tarde. Bedivere asintió. Lo que dijo Mordred tiene sentido. Todos, la primera prioridad es derribar a Pantaleón en el árbol de fantasía. Yufen frunció el ceño y dijo. Pero la pregunta ahora es si esta persona nos bloqueará cuando vayamos allí. Esto es un problema. ¿Cuál es el punto? Si se atreve a salir, ¿no sabríamos también quién es? Replicó Mordred. Al escuchar esto, Yufen sonrió amargamente. Sí, eso tiene sentido. Kai dijo. En ese caso, regresaré y me prepararé primero, y mañana nos reuniremos en la puerta de Camelot. Bien. Ningún problema. Noche. ¿En serio? El rey Arturo dijo que todavía tenemos cinco días, y Aguíwen dijo que hay otros enemigos. Hay otros enemigos, por lo que tiene sentido decir eso, el poder mágico del árbol de fantasía, la relación entre los sirvientes. ¿Pero qué quiere decir el rey Arturo con cinco días? La voz de Davinci llegó desde el otro extremo de la comunicación. Parece que el rey Arturo también tiene sus propios planes, así que primero podemos sacar el árbol de fantasía. Aunque no sé qué pasará en cinco días, solo podemos aprovechar el tiempo para derribar a Pantaleón y arrancar de raíz el árbol de fantasía para restaurar esta singularidad a su estado original. Fujimaru Ritsuka asintió. Davinci, luego seguiremos a los caballeros de la mesa redonda hasta el árbol de la fantasía. Sí, es cierto. El propósito de derrotar a Pantaleón y arrancar el árbol de la fantasía es reparar esta singularidad. Yufen, que estaba a su lado, parecía extraño. Cada vez que escuchaba sobre derrotar a Pantaleón, Yufen tenía la sensación de que estaban hablando de derrotarlo. Fujimaru Ritsuka asintió. Entiendo, la comunicación terminó, vayamos a descansar primero. Bien. Capítulo 120 Salida del árbol de fantasía. Al día siguiente, temprano en la mañana, el sol aún no ha salido, pero el cielo se ha vuelto blanco gradualmente, lo que permite a la gente ver claramente su entorno. El viento de la mañana parecía un poco frío. Las calles de Camelot estaban desiertas, no había mucha gente despierta a esa hora, incluso los que se veían eran en su mayoría caballeros levantándose para hacer ejercicio. Había varias figuras paradas en la puerta de Camelot, parecían estar esperando a alguien y había varios caballos a su lado. Lo siento, llegamos tarde. Yufen llegó tarde. Bediveré sonrió. No, está bien, solo estamos esperando aquí con anticipación. Yufen y otros se unieron a los demás. De verdad, me levanté muy temprano y aún no he bebido vino, se quejó Okadaizo. Los suaves ojos de Miyamoto Musashi estaban puestos en Okadaizo y, en un instante, Okadaizo se volvió honesto. Fujimaru Ritsuka los miró a los dos con curiosidad y le preguntó a Masu en voz baja, ¿qué hizo Musashi antes del beso? Para hacerlo tan honesto. Después de escuchar esto, Masu los miró a los dos y sonrió torpemente. Mayor, tienes que preguntarle al propio Musashi sobre esto. Tampoco lo tengo muy claro. ¿En serio? Está bien Fujimaru Ritsuka parecía decepcionado. Yufen miró en dirección al árbol de fantasía. Lo que es seguro ahora lo es. El árbol de fantasía es el paso y el punto de anclaje que conecta los mundos exterior e interior. Si se arranca el árbol de la fantasía, el pasaje colapsará, el punto de anclaje desaparecerá, la era de los dioses que muestra signos de recuperación en Gran Bretaña desaparecerá, la singularidad será restaurada y todo en Gran Bretaña se desarrollará en la dirección de la historia normal. Entonces, el resultado, es destrucción. Así es, destrucción. Porque el misterio de la era de los dioses en Gran Bretaña es lo que queda en el mundo. Si el misterio de la era de los dioses muere, entonces la tierra de Gran Bretaña colapsará en un periodo de tiempo y la gente de Gran Bretaña también desaparecerá. Debido a la misteriosa desaparición, todo en Gran Bretaña no puede alimentarse, por lo que el final es desaparecer. La gente de Gran Bretaña también es considerada parte del misterio, por lo que desaparecerá. En pocas palabras, Gran Bretaña debería ser destruida. Esto es algo que Lily no puede cambiar por mucho que intente detenerlo, porque está destinado a suceder. Entonces el oponente tiene 7 sirvientes profesionales más un enemigo desconocido. Es un poco complicado, pero no insuperable. Las bestias mágicas y las bestias fantasmas alrededor del árbol de fantasía vienen de adentro hacia afuera, por lo que para esas personas, las bestias mágicas y las bestias fantasmas también se consideran enemigas. A veces, también se pueden utilizar estas bestias mágicas y bestias fantasmas. En la puerta de Ciudad Camelot, estaban presentes los caballeros de la mesa redonda, Yufen y los demás. Entonces, vámonos Yufen miró en dirección al árbol de fantasía. Activar. Todos cabalgaron hacia el árbol de fantasía. En ese momento, también había una luz dorada en el horizonte distante. La luz brilló sobre una llanura verde y sobre las personas que se dirigían hacia el árbol de fantasía, dándoles un brillo dorado extremadamente deslumbrante. El sol dorado sale lentamente en el horizonte lejano, anunciando la llegada de un nuevo día. No muy lejos de ellos, el rey Arturo y Aguibén miraban sus espaldas. Rey, dada la situación actual, es un buen momento para tomar medidas contra el árbol de fantasía. ¿Por qué? Aguibén miró al rey Arturo confundido. El rey Arturo miró en la dirección en la que se iban Yufen y otros, y no respondió a la pregunta de Aguibén, pero dijo. ¿Quién Aguibén, conoces a Lor Pantaleón? Aguibén quedó atónito por un momento, pensó por un momento y luego respondió con incertidumbre. Supongo que lo entiendo. Debido a esto, lo que podemos pensar, ¿por qué él no puede pensar en eso? Es diferente de su objetivo. Si conoce al señor Pantaleón, señor Aguibén, ¿cómo no puede pensar en lo que el señor Pantaleón está pensando en este momento? Aguibén se sintió un poco confundido por las palabras del rey Arturo y se preguntó acerca de las palabras del rey Arturo. De repente, Aguibén pensó en algo y sus pupilas se encogieron. ¿Será? ¿Está esperando nuestra llegada? El rey Arturo no respondió y sus pupilas profundas miraron el sol naciente no muy lejos. Incluso si el sol dorado de la mañana volvía a deslumbrar, el rey Arturo no movió los ojos a otra parte. Ahora, solo tenemos cinco días, no para derrotar a Lor Pantaleón, pero para él, en estos cinco días estuvo en su punto más débil. No murió en la batalla anterior, sino que permaneció en el árbol de fantasía, confiando en el árbol de fantasía para sobrevivir hasta este momento. Dijo el rey Arturo, moviendo su mirada en dirección al árbol de fantasía, mirando el enorme árbol de fantasía, como si hubiera algo allí que estuviera atrayendo su atención. Te dejo con el resto del negocio por el momento. Tengo que irme. Rey, tú. Capítulo 121 Lanzador En realidad, ¿cuántas olas son ya? Mordred enfundó su espada y miró los innumerables cadáveres de monstruos frente a él. Hay cada vez más bestias mágicas y bestias fantasmas en el camino. No podemos permitir que ralenticen nuestro ritmo, dijo Gawain con el ceño fruncido. En el camino, todos se encontrarán con bestias mágicas, al principio son débiles y pequeñas en número, pero cuanto más cerca del árbol de fantasía, más bestias mágicas hay. En el camino, todos se encontraron con casi diez oleadas de monstruos. Cuando te encuentres con un monstruo, intenta rodearlo tanto como puedas, dijo Yufen. Eso es todo lo que podemos hacer ahora, pero cuanto más nos acerquemos al árbol de fantasía, más monstruos habrá. Intentemos esconder nuestros cuerpos detrás de nosotros y seguir adelante. Lancelot miró el árbol de fantasía, que se acercaba y cerca. Yufen miró el enorme árbol de fantasía no muy lejos. Los monstruos a lo largo del camino se vuelven gradualmente más fuertes y numerosos a medida que se acercan al árbol de fantasía, lo que demuestra que cuanto más te acerques al centro del árbol de fantasía, más monstruos encontrarás. Eso significa que después de entrar en el alcance del árbol de fantasía, no solo Pantaleón Alter y los demás deben ser alertados, sino también las bestias mágicas circundantes. Todos se dirigieron nuevamente hacia el árbol de fantasía. Debido a que no estamos caminando, el tiempo para llegar al árbol de fantasía se ha reducido a más de la mitad y pronto entraremos al árbol de fantasía. Pero de manera similar, Warcraft aparecerá con frecuencia en los alrededores. Por supuesto, para Yufen y otros, Warcraft solo ralentizará su progreso, pero no les causará ningún daño. Todos en el campo no son débiles, si quieren representar una amenaza para ellos, tienen que ser dragones. Por supuesto, también es posible si se trata del número de montones. Después de todo, no importa cuán poderoso sea, habrá momentos en que se agotará frente a números casi infinitos. Todos llegaron a 100 metros del árbol de fantasía. Incluso a 100 metros de distancia, se puede ver que el lugar cubierto por el árbol de fantasía está lleno de árboles altísimos, rodeados de innumerables plantas verdes, e incluso los pastizales del lado de Yufen y otros ya tienen media persona de altura. En los densos bosques, se puede ver vagamente la figura del monstruo. Parece que solo podemos caminar a continuación, dijo Yufen un poco impotente. Todos entraron al rango de fantasy 3 a que. Masu se inclinó estrechamente hacia Fujimaru Ritsuka, para que Masu pudiera proteger a Fujimaru Ritsuka si hubiera alguna emergencia. Okada se escondió al final del equipo para evitar emergencias posteriores. Yufen se inclinó hacia adelante y caminó al frente. Efectivamente, después de entrar al árbol de fantasía, la cantidad de monstruos realmente aumentó, pensó Yufen mientras miraba los rastros de actividad de los monstruos a su alrededor. Todos se movieron con cautela hacia el centro del árbol de fantasía, temiendo que sus acciones perturbarían a los monstruos circundantes y serían asediados por ellos. Oye, es tan problemático, es mejor pelear directamente, se quejó Mordred tristemente en el equipo. Esta frase fue escuchada por Bedivere que estaba cerca. Bedivere sonrió impotente y le explicó a Mordred. Si queremos luchar directamente así, nuestra fuerza física se agotará muy rápidamente. Si nos encontramos con el oponente, nuestras posibilidades de ganar no son altas. Cuando Mordred escuchó esto, aunque lo que Bedivere dijo tenía sentido, todavía se sintió un poco infeliz porque no estaba acorde con su estilo. Es realmente malo. No esperaba que el poder mágico dentro del árbol de fantasía fuera tan grande. Me temo que se puede condensar en sustancia, ¿verdad? Después de que Yufen entró en el rango del árbol de fantasía, descubrió que su capacidad para sentir el poder mágico estaba desactivada debido al enorme poder mágico que lo rodeaba. Esto significaba que incluso si alguien lo tocara a él y a otros, Yufen no podría detectarlo. El auge. En este momento, se produjo una violenta explosión no muy lejos, e incluso el suelo del lado de Yufen tembló levemente debido a la explosión. ¿Qué pasó delante? Yufen frunció el ceño y miró hacia adelante. Fujimaru Ritsuka preguntó, ¿Quieres tomar un desvío? Yufen negó las palabras de Fujimaru Ritsuka. No, ve primero al frente para ver qué está pasando. Es imposible que los monstruos luchen entre sí. Es posible que alguien se haya encontrado con los monstruos. Después de decir eso, Yufen se agachó y rápidamente corrió hacia adelante. La persona detrás de Yufen vaciló por un momento y luego siguió el ritmo de Yufen. Maxiu dijo, Mayor, sigamos. Vamos, Mateo. ¿Sí? Mayor. En un espacio abierto no muy lejos, cuatro dragones voladores perseguían una figura. De verdad, la diversión será genial. Esta vez la figura miró al dragón volador detrás de él. El dragón volador detrás de él escupió varias bolas de fuego calientes y se dirigió hacia la figura. ¡Qué calor, qué calor! En realidad. Hizo dos gestos con los dedos en el vacío y una runa apareció de la nada, convirtiéndose en una bola de fuego para cancelar las bolas de fuego entrantes. Es divertido intimidarme a mí, un lanzador. Caster miró al dragón volador que lo perseguía y una expresión de impotencia cruzó por su rostro. ¡Ja! En ese momento, una luz blanca plateada brilló y un dragón volador aulló miserablemente y cayó al suelo sin hacer ruido. ¿Eh? Caster miró hacia atrás y vio aparecer varias figuras. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Caster. ¿Ya has venido? Yufen sacó la lanza en la cabeza del dragón volador, miró a los tres dragones voladores restantes, saltó y galopó hacia el dragón volador. No intentes robar mi presa. Mordred, que estaba detrás de él, vio esto y rápidamente se dirigió hacia uno de los tres dragones voladores. Al ver esto, Phaelon escupió varias bolas de fuego de su boca, pero todos fueron bloqueados fácilmente por Yufen. Al ver esto, Phaelon agitó sus alas y desató una ráfaga de viento a su alrededor, tratando de detener los pasos de Yufen. Bajo la influencia del fuerte viento, los pasos de Yufen se detuvieron por un momento, pero Yufen inmediatamente usó su poder mágico para compensar el efecto del fuerte viento. Al ver esto, otro dragón volador vio el momento adecuado y lanzó sus garras hacia Yufen, quien levantó su lanza para bloquearlo. Auge. Un fuerte viento se extendió alrededor de Yufen. Yufen solo sintió una fuerza enorme proveniente de la lanza y retrocedió decenas de metros incontrolablemente. Qué poder tan grande Yufen miró sorprendido al dragón de tres cabezas. Dos dragones voladores se acercaron a Yufen, uno de ellos atacó a Yufen con un ataque de bola de fuego para frustrar a Yufen, mientras que el otro entabló un combate cuerpo a cuerpo con Yufen. El otro extremo estaba enredado por Mordred, pero la batalla de Mordred pareció indeterminada por un tiempo. Debido a que una persona y un dragón luchaban cuerpo a cuerpo, aunque parecía que Mordred estaba reprimiendo al dragón volador, el dragón volador tenía la piel áspera y la carne gruesa. Cada vez que Mordred atacaba, no podía causar ningún daño sustancial al dragón volador. De verdad, no estés tan ansioso, dijo Kai impotente y se unió a la batalla, quitándole algo de presión a Yufen. ¿Quieres que un asesino como yo participe en este tipo de batalla? Realmente piensas muy bien en mí. Dijo Okada hizo con tristeza y se unió a la batalla. Justo cuando los caballeros restantes de la mesa redonda se estaban preparando para unirse a la batalla, había muchas más bestias mágicas a su alrededor que fueron atraídas por el sonido de la batalla y la explosión en ese momento. Los caballeros de la mesa redonda tuvieron que limpiar esos monstruos. Fujimaru Ritsuka, que llegó tarde, miró la situación que ya era un gran tumulto y su expresión cambió ligeramente. Problema. Capítulo 122 Kuchula-in. En este espacio abierto, cada vez más monstruos se unieron a la batalla. Yufen, que estaba luchando con el dragón volador, era naturalmente consciente de la situación circundante, frunció levemente el ceño y sintió la dificultad del asunto. En ese momento, sonó una voz. Todos vengan aquí. Es Caster, está llamando a todos. Al no ver reacción de todos, instó. Apresúrate. Pero todavía no hubo reacción por parte de todos, y finalmente Yufen dijo. Ve allí primero. Solo entonces todos comenzaron a acercarse lentamente a la dirección de Caster. Caster sacó varias runas misteriosas de la nada y luego, con un movimiento de sus manos, estas runas se convirtieron en un rayo de luz verde y volaron hacia los monstruos circundantes. La luz verde se convirtió en una jaula de madera y atrapó a todos los monstruos en su interior, incluidos los dragones voladores. Vamos, estas jaulas no pueden contener a estos monstruos por mucho tiempo, dijo Caster. Entonces todos se fueron de aquí rápidamente. No mucho después de que todos se fueron, las jaulas de madera se redujeron lentamente, matando a todos los monstruos en las jaulas. Al final, solo quedaron sangre en el suelo, alrededores desordenados y cadáveres de monstruos, lo que demuestra que una batalla había estallado aquí antes. Venir. Finalmente, todos se detuvieron debajo de un árbol altísimo, y luego Caster tocó con su mano el tronco del árbol altísimo, y apareció un pasaje frente a todos, Caster saludó y entró. Al ver esto, Yufen tomó la iniciativa y entró. Chirón, por su parte, miró la espalda de Caster con un destello de contemplación en sus ojos, finalmente fue la llamada de Fujimaru Ritsuka la que lo trajo de vuelta a la realidad. Chirón, ¿qué pasa? No, no es nada, entremos. Después de entrar, descubrí que el medio del altísimo árbol estaba hueco. En el interior había un espacio simple y pequeño. Aunque no era tan grande, era suficiente para albergar a unas 20 personas. Esto fue suficiente para demostrar que el altísimo árbol era enorme. ¿Qué tamaño tiene el árbol? Caster miró a todos. Está bien, pueden descansar un poco aquí. He colocado una barrera oculta aquí, para que no tengan que preocuparse de que los descubran por el momento. Por cierto, aún no te he presentado. Mi agencia de empleo es Caster. Soy, Kuchula-in. Fujimaru Ritsuka le respondió primero y lo miró con sorpresa. A Kuchula-in no le sorprendió la rápida respuesta de Fujimaru Ritsuka, como si ya lo supiera. Sí, así es, soy Kuchula-in. Kuchula-in miró a los caballeros de la mesa redonda que lo rodeaban. Una mirada de duda brilló en sus ojos. ¿Tú también eres un sirviente? No, no somos sirvientes, sino gente de esta época, respondió Gawain a la pregunta de Kuchula-in. Lancelot miró a Kuchula-in. ¿Eres un sirviente convocado a esta era como ellos? Kuchula-in asintió. Sí, soy un sirviente que fue convocado a esta era hace mucho tiempo y he estado moviéndome alrededor de ese gran árbol. Él es el lanzador que mencioné. No mucho después de llegar aquí, lo encontré siendo perseguido por un grupo de sirvientes, dijo Miyamoto Musashi con una sonrisa, sin mostrar ninguna vergüenza por Kuchula-in. Por tu propio bien. Tan pronto como Miyamoto Musashi dijo esto, todos miraron a Kuchula-in con una expresión extraña. Kuchula-in miró a Miyamoto Musashi en secreto y luego dijo impotente. Fue solo porque miré debajo del gran árbol por curiosidad, y luego esa gente me persiguió y ni siquiera llegué allí. Debajo de eso árbol grande. Yufen preguntó. ¿Alguna vez has conocido a otros sirvientes fuera del árbol de fantasía? Kuchula-in escuchó esto y respondió sin dudarlo. No, he estado deambulando estos días. Después de todo, para mí, el bosque es mi territorio. Aunque no sé qué estás haciendo aquí, debería ser considerado un sirviente neutral. A dónde voy depende completamente de mi estado de ánimo. Solo déjame seguirte por ahora. Aunque la razón principal es que hay una persona entre los sirvientes debajo del gran árbol de enfrente, eso me hace muy infeliz. Kai intercambió miradas con Lancelot, Gawain y Tristan, y finalmente aceptó que Kuchula-in se uniera. Fujimaru Ritsuka parecía feliz y le dio una palmada en el hombro a Kuchula-in. Eso sería genial. Kuchula-in se movió levemente para deshacerse de la mano de Fujimaru Ritsuka y miró a Fujimaru Ritsuka con sospecha. ¿Por qué no me has convocado como lancero? Fujimaru Ritsuka dijo con confianza. Yo no convoqué esto. Eres un lanzador. ¿Qué puedo hacer? No, no estoy hablando de eso. En tu caldea, parece haber algo que puede convocar sirvientes, ¿verdad? Eso es lo que estoy preguntando. Al escuchar esto, la expresión de Fujimaru Ritsuka se congeló y se rió, quería exponer el asunto, pero Nae Kuchula-in se negó a ceder. Ven, vengamos aquí y discutamos este tema en detalle. Dicho esto, Kuchula-in llevó a Fujimaru Ritsuka al otro lado, y Masu lo siguió con expresión preocupada. Kiron miró la figura de Kuchula-in con expresión de sorpresa. Yufen, por otro lado, miró en la dirección en la que se iba Kuchula-in, con una mirada pensativa entre sus cejas. ¿Por qué siento un aura extremadamente peligrosa en el cuerpo de Kuchula-in? Además, este sentimiento, parece un poco inexplicablemente familiar. Miyamoto Musashi sacó a Okada Iso y dijo, Taoka y yo saldremos a explorar los alrededores. Puedes descansar aquí primero. Si quieres ir por tu cuenta, no me detengas. Además, mi nombre es Okada. Okada. ¿Quién es Okada? Miyamoto Musashi ignoró la insatisfacción de Okada Iso y sacó a Okada Iso de aquí por la fuerza. Después de irse, Kai caminó junto a Yufen. Ese Kuchula-in, siento un aura muy peligrosa en él, y también hay un aura que es ligeramente similar a la tuya. ¿Pantaleón, lo conoces? Frente a la pregunta de Kai, Yufen no dio una respuesta directa. No lo sé. Cuando Kai escuchó esto, quedó atónito y no entendió las palabras de Yufen. Si no lo conoces, no lo conoces. Si lo conoces, lo conoces. ¿Por qué deberías preguntarle? ¿No sabes si lo conoces o no? Preguntó Kai extrañamente. Yufen miró a Kai impotente, ¿por qué sigues preguntando aquí después de haber dicho lo que dijo? Gawain acudió al rescate de Yufen y dijo, Kai, no preguntes ahora. Lo sabrás cuando llegue el momento. Al menos por ahora, ese tipo no es hostil con nosotros. Tristan dijo, cierra los ojos y descansa por ahora. Descansa aquí. Partiremos de nuevo mañana. Después de decir eso, Tristan cerró los ojos y se quedó dormido. Yufen, por otro lado, comenzó a pensar profundamente. Kuchulain, ¿realmente tiene algo que ver conmigo? Capítulo 123. Grupo de Warcraft. Por la noche, una luna brillante cuelga en lo alto del cielo, pero los monstruos dentro del árbol de fantasía están cubiertos por ramas y hojas de fantasía. La luna no puede brillar en el árbol de fantasía y los monstruos alrededor del árbol de fantasía no pueden ver el cielo. Arriba. Cordillera de árboles de fantasía, dentro de un árbol imponente. Los ojos de Yufen permanecían en Kuchulain de vez en cuando, como si quisiera confirmar algo de Kuchulain. De hecho, Yufen ya había hecho algunas conjeturas sobre la identidad de Kuchulain. Porque según lo que Yufen sabía, Kuchulain, un lanzador, fue convocado durante la Quinta Guerra del Santo Grial cuando Budasi estaba en el mundo, y luego también apareció en la singularidad Fuyuki. Hasta donde sabe Yufen, este lanzador Kuchulain puede ser la encarnación de Odín, el rey de los dioses nórdicos. El lanzador Kuchulain en la singularidad Fuyuki es probablemente el reino inferior de la encarnación de Odín y ha intervenido en la singularidad Fuyuki. Aunque Kuchulain no puede ser Odín, es posible que sea una encarnación de Odín o que tenga alguna relación extraordinaria con Odín. En otras palabras, Yufen no tiene nada que ver con el perro mágico, pero tiene algo que ver con Odín. Ahora Yufen también puede confirmar claramente que él, no, debería ser Pantaleón, definitivamente está relacionado con Odín. Pero no es fácil para Yufen simplemente subir y decir algo ahora mismo. ¿Estás relacionado con Odín? ¿Eres Odín? Este tipo de palabras son demasiado abruptas para la situación actual, y será difícil si el perro mágico finge estar loco y se niega a admitirlo. Incluso si sabes que realmente tiene algo que ver con Odín, no hay nada que pueda hacer. Hazlo si no lo admite. Kuchulain miró en dirección a Yufen y se frotó el anillo en la mano. Su expresión bajo el sombrero de color claro tenía una leve sonrisa. Este niño, puede entender la situación actual. Entonces, ¿qué vas a hacer con el otro sin mi ayuda? Este punto especial fue creado por ti mismo. Bueno, aunque esto tiene algo que ver conmigo. Yufen sacudió la cabeza y sacó todos estos pensamientos de su mente. Olvídalo, ¿por qué estás pensando tanto? Naturalmente, me lo confesará cuando llegue el momento. ¿No es este el más común entre esos sangrientos complots? Mientras Yufen pensaba así, cerró lentamente los ojos y descansó. No hubo palabras para una noche, y todos recargaban energías para afrontar las emergencias. Justo antes de la mañana, Yufen fue despertado por un leve sonido afuera. También se despiertan Lancelot, Gawain y Kirón. ¿Qué pasó? Debido a que Miyamoto Musashi estaba vigilando, naturalmente notó que las cuatro personas se despertaban. Debido a los movimientos de las cuatro personas, casi todos en la habitación se despertaron excepto Fujimaru Ritsuka y Okadaizo, quienes aún estaban durmiendo. Yufen indicó a todos que guardaran silencio y escuchó atentamente lo que sucedía afuera. Haga clic, haga clic, haga clic. Una voz sutil llegó desde afuera. Este sonido era como pisar las hojas, porque las hojas no podían soportar el peso, este sonido seguía sonando afuera, como si hubiera muchas cosas caminando afuera. Como un gran flujo de personas, el sonido no se detuvo hasta unos diez minutos después, pero aún no había terminado. Después de que estos sonidos cesaron, se escuchó el sonido de pasar por el aire sobre la cabeza y el leve sonido de romperse en el aire. ¿Lo escuchaste? El ruido de afuera, habló Yufen en voz baja, temiendo que su voz perturbara esas cosas de afuera. ¿Qué está pasando afuera? ¿Por qué pasan tantas cosas por aquí? Con este número, y todavía alrededor de este árbol de fantasía, los únicos en los que puedo pensar son en monstruos, dijo Quirón con el seño fruncido. Pero es imposible que Warcraft se mueva en una dirección de manera tan uniforme, Mordred planteó una pregunta. Tristan negó la pregunta de Mordred. No, existe una posibilidad. Estos monstruos están controlados o dirigidos por otros que ahí se hizo cargo de las palabras de Tristan. Necesitamos salir para ver la situación. Ahora no podemos observar la situación afuera desde adentro, dijo Gawen. Saldré y echaré un vistazo, dijo Okadaizo, que no sabía cuándo se despertó, y mientras decía eso, quería salir. Soy Assassin. En términos de habilidad oculta, soy mejor que todos ustedes aquí. Tan pronto como Okadaizo dijo esto, nadie objetó y todos aceptaron las palabras de Okadaizo. Porque lo que dijo Okadaizo es cierto, la agencia de empleo Assassin es mucho mejor para esconderse que otras agencias de empleo. Señor Yi-san, preste atención a su seguridad, dijo Masu con preocupación. Después de que Okadaizo se fue, todos volvieron a la situación que acababan de discutir. Si el Warcraft está controlado por alguien, ¿quién lo dirigirá? Preguntó Lancelot dubitativo. Yufen miró en dirección al árbol de fantasía. Incluso dentro del gran árbol, los ojos de Yufen parecían poder ver claramente a través de las capas de obstáculos. En este árbol de fantasía, además de esos tipos, ¿quién más puede estar allí? ¿Paño de lana? Si fueran ellos, la situación podría ser un poco peor para nosotros, dijo Kai, y miró a todos. Chiron expresó una opinión diferente. No, a juzgar por el flujo del grupo de Warcraft en este momento, no es seguro que Warcraft esté definitivamente guiado por otro pantaleón y los demás. En ese momento, Okadaizo, que acababa de salir, también regresó en ese momento. Es solo que no se ve muy bien. Yufen, es un gran grupo de monstruos que se dirigen hacia el árbol de fantasía. Hay muchos de ellos y son muy poderosos. Parece que la dirección del árbol de fantasía va a sufrir, las palabras de Okadaizo tenían un toque de regodeo. Después de escuchar esto, Yufen cambió sus pensamientos anteriores. Parece que no es la obra maestra de otro pantaleón. Ya que nos dirigimos hacia el árbol de fantasía, eso significa, nos dirigimos hacia el árbol de fantasía o hacia pantaleón. Entonces, ¿quién creó este grupo de monstruos? Preguntó Gawain, pero esta pregunta está destinada a no tener respuesta ahora. Yufen dijo, aún no lo sabemos. Vayamos en dirección al árbol de fantasía y echemos un vistazo. Tal vez encontremos algo inesperado. Espera, ¿estás seguro de que quieres ir allí? Ese lugar ahora está rodeado por un enjambre de monstruos. Si quieres entrar, tienes que atravesar el enjambre de monstruos. Okadaizo miró a todos con palabras incomprensibles. Kirón miró a Okadaizo. Pero nuestro destino es el centro del árbol de la fantasía. Ya que quieres atravesar el enjambre de monstruos, depende de nosotros. Mordred sacó su espada, miró a todos y mostró una sonrisa. Capítulo 124 La batalla comienza. Centro del árbol de fantasía. Sí, le allanaremos el camino, dijo Kai. Lancelot también dijo. Nuestra fuerza no es mala. Se nos puede llamar fuertes en esta era, pero es diferente en la historia. Tal vez seamos los mejores entre ellos. El dragón volador de ayer puede hacernos más fuertes. Pelear, e incluso si llegamos al centro del árbol de fantasía, probablemente no tendremos mucho efecto. Miyamoto Musashi los miró. Pero todos los espíritus heroicos se convierten en espíritus heroicos en función de su fuerza en la vida, lo que significa que en realidad eres. No, no hace falta decir nada más. Alguien tiene que abrir un camino hacia el centro del árbol de fantasía, ¿verdad? Tristan los miró. Betty Beré miró a Yufen y a los demás con una sonrisa. Es posible que en el futuro nos convirtamos en lo que ustedes llaman sirvientes espirituales heroicos. Tal vez estemos en nuestro apogeo ahora, pero ahora todavía somos personas vivas en esta era. En comparación con en términos de fuerza definitivamente somos inferiores a los Servants. Incluso si podemos luchar contra ellos de un lado a otro, el camino todavía necesita gente para pavimentarlo, ¿verdad? Mordred sostuvo la espada sobre su hombro y miró a Yufen y a los demás. No te preocupes, te seguiremos después de que pases. Es solo un monstruo, no hay forma de que no podamos derrotarlo. Yufen se frotó las cejas, que se sentía incómodo porque había fruncido el ceño durante demasiado tiempo. Parecía que estaba afectado por las palabras de estas personas. Aunque Yufen no quería hacer esto, la situación actual solo podía ser así. En ese caso, depende de usted. Ciertamente. Ningún problema. Déjanoslo a nosotros. Yufen miró a estas personas que habían jurado y suspirado. Caballeros de la mesa redonda. Vamos. Ahora es una buena oportunidad. No creo que esos monstruos nos presten atención. Dicho esto, todos se fueron de aquí rápidamente. Cuchulain miró sus figuras, sacudió levemente la cabeza y no pudo evitar reír. ¿No vas a ayudarlos? Kirón miró a Cuchulain, quien no lo siguió. ¿Eh? ¿Ayuda o no? ¿No estoy en tu campamento ahora? Cuchulain miró a Kirón confundido. Cuando Kirón escuchó esto, no dijo mucho. En este momento, dentro del alcance del árbol de fantasía, grupos de Warcraft y bestias de fantasía se movían decididamente hacia el árbol de fantasía, y los números densamente poblados en el cielo y en el suelo se dirigían hacia el centro. Y entre ellos, debe haber algunos extraterrestres mezclados, como Yufen y otros. Las figuras de Yufen y otros estaban mezcladas y no atrajeron la atención de muchos monstruos. Incluso si lo hicieran, serían asesinados después de un momento, sin el más mínimo tiempo para atacar. Todo el mundo era más o menos increíble acerca de la cantidad de Warcraft y bestias fantasmas alrededor del árbol de fantasía. Es solo que después de tantos días, la cantidad de bestias fantasmas de Warcraft que vienen del interior al exterior es demasiado alarmante. Me temo que no son miles, sino decenas de miles. Warcraft y las bestias fantasmas hace mucho que desaparecieron de la superficie del mundo. Esta es la primera vez que todos ven tantos Warcraft y bestias fantasmas. Pero aún así, no afectó el paso de todos hacia el árbol de fantasía. Aunque algunos monstruos los notaron en el camino, todos eran monstruos débiles y fáciles de tratar. Esos monstruos grandes básicamente no notaron al pequeño Yufen y a otros debido a su enorme tamaño y velocidad. Entonces, naturalmente, no hubo obstrucciones. AUGE En este momento, una violenta explosión vino de la dirección del árbol de fantasía. Comienza la batalla. Después de que sonó una explosión, hubo explosiones una tras otra, sin intención de detenerse. Parece que estos monstruos se dirigen hacia la gente de Pantaleón. Cuando Yufen y otros llegaron a mil metros del árbol de fantasía, ya no pudieron avanzar. Estos monstruos, están bloqueando el camino. Fujimaru Ritsuka miró a los monstruos densamente poblados frente a él, corriendo hacia el centro del árbol de fantasía, como si hubiera algo en el centro del árbol de fantasía que los atrajera. El camino estaba bloqueado por monstruos. Entonces es nuestro turno de aparecer. De verdad, finalmente podemos tener una buena pelea. Mordred se precipitó hacia el grupo de monstruos que iba a la cabeza, e innumerables cadáveres de monstruos volaron alrededor en un instante, con sangre salpicando por todas partes. Caos entre los monstruos. Los Warcraft notaron la figura de Mordred y corrieron hacia Mordred, pero para Mordred, estos Warcraft no eran lo suficientemente fuertes y no podían causarle ningún daño obvio. Estoy aquí para despejarte el camino. Ve al centro. En cuanto a estos monstruos, no pueden hacernos daño, dijo Lancelot, y luego corrió hacia el grupo de monstruos. Los dos abrieron un pasaje hacia el centro del árbol de fantasía para todos. Aunque Yufen planeó detenerse y ayudar, la cantidad de monstruos era tan grande que una vez que se detuviera, los monstruos sucesivos lo retendrían y no podría avanzar en absoluto. Vamos. Yufen dijo algo y rápidamente corrió hacia adelante. Afortunadamente, los monstruos cerca de la periferia no son muy poderosos, por lo que es fácil lidiar con ellos. Pero los monstruos más cercanos al centro pueden no ser tan fáciles de matar como los monstruos de la periferia. Todos siguieron avanzando por este camino y finalmente apenas pudieron ver el campo de batalla que se avecinaba. Innumerables golems de piedra luchan contra los monstruos, incluidos dragones voladores, dragones, quimeras, chicas serpiente, centauros, hombres y lobo, unicornios, cerdos mágicos e innumerables monstruos. Frente a los poderosos Warcraft, esos Stone Golems básicamente no son rival para ellos. Sin embargo, debido a la acumulación de la cantidad de Stone Golems, algunos Warcraft han caído, pero para Warcraft, la única pérdida es solo una llovizna. Pero en este campo de batalla, también hay figuras que no son golems de piedra que luchan allí. Ustedes vayan al centro del árbol de fantasía. Ya no hay necesidad de abrir un camino. Con estos demonios aquí, no habrá problema. Gawain miró el campo de batalla. ¿No van a ir? Fujimaru Ritsuka los miró con duda. Estamos bloqueando aquí. Alguien tiene que bloquear el enjambre de monstruos aquí, ¿verdad? Aunque no sé el propósito del enjambre de monstruos, hay demasiados monstruos y la situación actual no se puede resolver. Entonces, déjame quedarme también, dijo Okada Iso. Solo soy un asesino, y esos pocos en este campo de batalla son los sirvientes del lado opuesto, ¿verdad? Solo necesito bloquear este lugar. Kuchulain agitó la varita que tenía en la mano y aparecieron varias runas frente a él, y rápidamente se dirigió hacia el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Se escucharon varias explosiones y se escucharon explosiones en todas partes del campo de batalla. Bueno, me quedaré aquí para ayudar por el momento. Ustedes pueden ir primero. Yufen miró profundamente a Kuchulain, se dio la vuelta y se dirigió hacia el centro del árbol de fantasía. Caminar. Capítulo 125 Astolfo. Ve a la guerra. La batalla alrededor del árbol de fantasía había comenzado por completo, pero las personas en el centro del árbol de fantasía aún actuaban como si nada hubiera pasado, ignorando la pelea a su alrededor, como si no fuera asunto suyo. Archer miró a Pantaleon Alter que estaba sentado allí con las piernas cruzadas. ¿No vas a unirte a la batalla? Espera despacio, ellos vendrán aquí, dijo Pantaleon Alt sin responder la pregunta de Archer. Tan pronto como Pantaleon Alter terminó de hablar, sintió algo y dijo algo. Próximo. Vi a Yufen y a otros caminando por el bosque y llegando aquí. Pantaleon Alter mantuvo su mirada en Yufen por un momento y luego miró hacia otro lado. Pantaleon Alt miró a Fujimaru Ritsuka y a los demás. ¿Estás aquí solo para evitar que esto suceda? Fujimaru Ritsuka respondió. Pantaleon sacó la espada del caballero puro y miró a Fujimaru Ritsuka y a los demás. Entonces intenta vencerme. Archer gimió disgustado a un lado y miró a Yufen. Oye, tú, no puedes luchar contra él, yo seré tu oponente. Al escuchar esto, Yufen frunció ligeramente el ceño, sintiéndose un poco confundido por las palabras de Archer, pero a Archer no le importó tanto, sacó sus dos armas y disparó las balas a Yufen. Bang bang bang. Las balas que giraban rápidamente se precipitaron hacia Yufen, y Yufen se vio obligado a usar su arma para defenderse. Pantaleon Alter también corrió hacia Fujimaru Ritsuka y otros con una espada, pero fue inmediatamente detenido por la espada de Miyamoto Musashi. Es muy similar, pero no sé qué tan fuerte es, dijo Miyamoto Musashi mientras miraba la mejilla que tenía al alcance de la mano. Lo sabrás pronto. En ese momento, una flecha disparó a Pantaleon Alter. Una figura bloqueó el ataque. Oye, ¿no es este Archer? Ha pasado mucho tiempo sin verte. Cuando Quirón vio la figura, no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. Jinete. No esperaba que fueras tú. Sorprendido por esto, ¿verdad? No esperaba volver a verte. Rider miró a Chirón y dijo. Si quieres interferir en su batalla, primero debes atravesarme. Después de todo, yo también soy un caballero. Cuando Quirón escuchó esto, no pudo evitar reírse. Levantó su arco y flecha nuevamente, concentró su poder mágico en el arco y la flecha y disparó hacia el jinete Astolfo. Astolfo esquivó el ataque y apareció una lanza en su mano, dirigiéndose hacia Quirón. También conozco el poder del arma. ¿Crees que te dejaré acercarte? Quirón inmediatamente dio un paso atrás después de disparar un arco y una flecha, sin darle a Astolfo la oportunidad de acercarse. Pero Astolfo tenía una sonrisa en los labios y miró a Quirón. ¿En serio? ¿Has olvidado qué más puedo hacer? Cuando Quirón escuchó las palabras, reaccionó instantáneamente y miró por encima de su cabeza, vio que la parte superior del cuerpo era un grifo con alas, pero la parte inferior era una criatura con cuerpo de caballo. Astolfo montó en él y se dirigió hacia Quirón. Este es el caballo fantasma que no existe en este mundo, la criatura que posee Astolfo. Cuando Quirón vio esto, su expresión no pudo evitar cambiar ligeramente. ¡Auge! Pero una figura inmediatamente se paró frente a Quirón, bloqueando a Quirón del Astolfo entrante. Señor Chirón, ¿se encuentra bien? Masu sostuvo el escudo frente a él y le preguntó a Chirón con preocupación. Ah, está bien, gracias, Masu, respondió Quirón. ¿Ah? ¿Lo bloqueaste? Astolfo no mostró ninguna sorpresa. Había un rastro de impotencia en el tono de Astolfo. Aunque soy un poco reacio a pelear contigo, esta es la única forma en que puedo hacerlo ahora. Después de decir eso, Astolfo corrió hacia Masu. Oye, hermanita, no puedes culparme si me lastimo. Mientras decía eso, le dio a Masu un fuerte golpe en su escudo. En cuanto a por qué Astolfo no corrió hacia Chirón, fue porque Astolfo sabía que incluso si corriera hacia Chirón, probablemente Masu lo bloquearía de inmediato. Por lo tanto, solo derribando a Masu o incapacitándolo podrá atacar a Quirón. ¡Auge! Los disparos golpearon el escudo de Mateu uno tras otro. Mateu apretó los dientes para defenderse del ataque de Astolfo, evitando que se abriera paso en su dirección. Masu, vamos. Fujimaru Ritsuka, que no se quedaba atrás, miró a Masu con expresión preocupada. Por parte de Miyamoto Musashi, su batalla con Pantaleón altera ha entrado en un punto álgido, y los dos van y vienen. La mayoría de los lugares debajo del árbol de fantasía fueron afectados por las dos personas. El polvo y el humo están por todas partes. Había sonidos de peleas por todas partes alrededor del árbol de fantasía, no se podían escuchar los rugidos de los monstruos e incluso había un poco de sangre en el aire. La batalla bajo el árbol de fantasía se convirtió en una batalla de tres lugares, que era similar a la batalla alrededor del árbol de fantasía. Parece que el efecto de tu espada no tendrá mucho efecto en mí. Los cuerpos de Miyamoto Musashi y Pantaleón alter chocaron rápidamente, y cada encuentro cercano representaba un enfrentamiento a través de la espada. La espada de caballero pura en la mano de Pantaleón alter puede absorber el poder mágico del oponente, pero para Miyamoto Musashi, ella no tiene mucho poder mágico propio y la mayor parte del tiempo depende del manejo puro de la espada para competir con el enemigo. Por lo tanto, el propio poder mágico de Miyamoto Musashi no es muy bueno y no es muy bueno para Pantaleón alter. Pantaleón al no dijo nada, solo siguió peleando con Miyamoto Musashi. Hay algo mal con tu fuerza. No deberías ser tan débil. ¿Cuál es la razón por la que estás en la situación actual? Miyamoto Musashi había notado durante mucho tiempo en la batalla anterior que la fuerza de Pantaleón alter era demasiado débil, pero el manejo de la espada de Pantaleón alter era extremadamente excelente, completamente inconsistente con su fuerza. En otras palabras, la fuerza de Pantaleón alter se ha debilitado por alguna razón. Cuando Miyamoto Musashi dijo esto, la expresión de Pantaleón cambió ligeramente y miró en dirección a Yufen, pero no dijo nada. ¿Por qué quieres proteger este árbol? Preguntó Miyamoto Musashi. Pero Pantaleón alt está destinado a no responder a la pregunta de Miyamoto Musashi. Si quieres arrancar este árbol, tírame primero. Mientras me derribes, no te detendré más. Los dos volvieron a pelear, y esta vez, Miyamoto Musashi sintió claramente que Pantaleón alt estaba un poco más débil que antes. Miyamoto Musashi comenzó a reprimir a Pantaleón alter. Capítulo 126 La batalla está en progreso. Bang bang bang. Se escucharon varios disparos, pero todos fueron bloqueados fácilmente por Yufen. Yufen levantó su arma y corrió hacia Archer. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir cuidando el árbol? ¿Quién sabe? Solo soy responsable de proteger este lugar. ¿Qué tiene que ver su idea conmigo? Al escuchar esto, Yufen miró en dirección a Pantaleón alter. Parece que solo puedo tratar contigo y luego le preguntaré personalmente, en ella alter. Después de que Archer escuchó las palabras de Yufen, no se sorprendió de que Yufen pudiera reconocerlo. Entonces, intentémoslo. Dicho esto, Emilia alter apretó el gatillo de Yumoxi en su mano e innumerables balas mágicas volaron hacia Yufen. Yufen giró el arma que tenía en la mano, bloqueó la bala frente a él y corrió hacia Emilia alter. Emilia alter parecía saber que él no era el oponente de Yufen en combate cuerpo a cuerpo, por lo que no quería darle a Yufen la oportunidad de acercarse. Cuando Yufen corrió hacia él, comenzó a retirarse y se distanció de Yufen. Al mismo tiempo, continuó apretando el gatillo hacia Yufen para obstaculizar el ritmo de Yufen. Sin embargo, parece que el ataque de Emilia alter fue bloqueado por Yufen o directamente evitado por Yufen. Tus balas no son más que un juguete en tus manos para los enemigos que no pueden alcanzarlas. ¿Todavía planeas pelear conmigo de forma remota? Yufen miró a Emilia alter en la distancia. Sonido de susurro. Como conmovida por las palabras de Yufen, Emilia alter se detuvo. Al ver esto, Yufen se dirigió hacia Emilia alter. Al llegar frente a Emilia alter, apuñaló a Emilia alter con el arma en la mano, pero fue bloqueado por la espada en la mano de Emilia. En ese momento, Emilia alter apretó el gatillo que tenía en la mano. ¡Auge! Una bala pasó volando por la mejilla de Yufen, dejando un rastro de sangre en la mejilla de Yufen. Yufen reaccionó a tiempo e inmediatamente se alejó de Emilia alter y puso cierta distancia detrás de Emilia alter. Sumido. Hubo un sonido rugiente en el oído izquierdo de Yufen, lo que hizo que Yufen se sintiera un poco incómodo y también afectó su audición de los sonidos circundantes. Debería haber pensado en tu plan antes Yufen se frotó la oreja izquierda. Mientras pueda derrotar a mi oponente, cualquier método me servirá. Dijo Emilia alter, y lanzó otra ofensiva hacia Yufen. Esta vez el ataque fue mucho más violento que antes, y las balas cayeron hacia Yufen como por arte de magia. Estas son balas mágicas, que son mucho más letales para los servants que las balas ordinarias. Pero de manera similar, las balas mágicas también requieren poder mágico. Al igual que Emilia alter, quien derramó balas mágicas sin necesidad de poder mágico, Yufen no pudo acercarse al cuerpo de Emilia alter por un tiempo. Debido a la ferocidad de la ofensiva, incluso si Yufen quisiera defenderse, no podría defenderse porque los ataques eran demasiado intensos y siempre habría peces que se escapaban de la red. Yufen de repente sintió que el rico poder mágico que lo rodeaba convergía hacia un lugar. No es necesario mirar a Yufen para saber que Emilia alter está absorbiendo estos poderes mágicos para reponer el poder mágico consumido por las balas mágicas. Originalmente, Yufen planeaba acercarse a Emilia alter cuando Emilia alter se quedara sin poder mágico, pero ahora que Emilia alter tiene una fuente de poder mágico, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué? ¿Por qué no continúas peleando? Yufen escuchó la voz proveniente de Emilia alter. Yufen dijo, con tu ofensiva, si quiero pelear contigo ahora, me temo que algo anda mal con mi cerebro. Bufido. Gritar. Una flecha golpeó la muñeca de Emilia alter, lo que provocó que Moya se soltara y cayera al suelo, y el ataque se detuvo indirectamente por un momento. Fue Kirón, quien aprovechó la brecha para enviar un arco y una flecha al costado de Yufen como ayuda. Esto también ayudó con éxito a Yufen, al menos la ofensiva de Weigon ya no sería tan feroz como antes. Además, la mano derecha de Emilia fue atravesada por un arco y una flecha, por lo que sería imposible sostener las dos lanzas a menos que su mano derecha pudiera moverse nuevamente. Aprovechando esta oportunidad, Yufen se dio la vuelta y rápidamente corrió en dirección a Emilia alter. Emilia alter naturalmente notó la figura de Yufen, pero cuando levantó a su general y quiso apuntar a Yufen, la figura de Yufen era como un fantasma, lo que le hacía imposible apuntar. Auge. Yufen disparó al general en la mano derecha de Emilia alter con una lanza y puso la punta de la lanza contra el cuello de Emilia alter. Mientras Emilia alter se moviera nuevamente, la punta de la lanza podría matar a Emilia alter. Con su vida, Emilia alter fue enviado de regreso con el jefe de corazón negro para que el jefe de corazón negro pudiera continuar consiguiendo trabajo para él. HMPH, soy descuidado Emilia alter miró al hombre frente a él y resopló con frialdad, sin planear resistir más. Porque Emilia alter sabía que incluso si resistía, no habría resultados. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de los dos hombres eran demasiado diferentes. Uno es un arquero, para el combate a larga distancia, y el otro es un lancero, para el combate cuerpo a cuerpo. Emilia alter era muy consciente de sí misma y no se convirtió en arquera cuerpo a cuerpo. Ve si quieres, no te detendré más, dijo Emilia alter a la ligera. Yufen miró a Emilia alter y luego se dirigió directamente en dirección a Pantaleón alter. Astolfo, que estaba peleando con Masu, vio la figura de Yufen e inmediatamente abandonó el plan de Masuichirón y corrió hacia Yufen. ¡Ah! Espera, hermanito. No puedo dejar que vayas a su lado. Oye. Astolfo saltó al lado de Yufen y evitó el ataque de Kirón. ¿Puedes detenerme? Yufen miró a Astolfo, sostuvo la flor de Setsuno contra su pecho y adoptó una postura lista para la batalla. Por alguna razón, Astolfo sintió una violenta alarma en su corazón cuando vio la apariencia de Yufen, como si pudiera convertirse en el alma muerta de Yufen se asentía. Kirón, que no estaba muy lejos, vio a Yufen haciendo tal aparición, silenciosamente tomó el arco y la flecha en su mano y miró a Yufen. Astolfo tragó, miró a Yufen con atención y asintió suavemente. Ah, es cierto. Tan pronto como terminó de hablar, Astolfo sintió un escalofrío en el cuello, como si algo frío lo sujetara. Ahora estás muerto, la voz de Yufen llegó junto a Astolfo. Astolfo apartó con cuidado la lanza que tenía presionada contra el cuello y rió torpemente. Es broma, ajaja, es todo una broma. Astolfo rompió a sudar frío mientras miraba a Yufen, temiendo que Yufen realmente le hiciera lo mismo. Capítulo 127 Este no es un golpe fuerte, es un bombardeo de amor. Yufen dejó de preocuparse por Astolfo y se dirigió en dirección a Pantaleón Alter. Realmente, no me importa en absoluto la vieja amistad. Astolfo se tocó el cuello, miró la espalda de Yufen y dijo. Kirón miró a Astolfo y le preguntó. ¿Quieres pelear de nuevo? No, ya no tiene sentido pelear aquí Astolfo. Miró en dirección a Pantaleón Alter y dijo. ¿Sí? Entonces, ¿quién te convocó? Astolfo se quedó atónito. ¿Es necesario siquiera preguntar? Debe ser ese tipo. Ya estoy aquí para ayudarlo. ¿Quién crees que es? Kirón miró el enorme árbol de fantasía, con un destello de contemplación en sus ojos. Auge. ¿Por qué te estás volviendo cada vez más débil? ¿Qué te pasa? Miyamoto Musashi miró a Pantaleón Alter con confusión. Pantaleón Alt guardó silencio. Al ver que Pantaleón Alt no tenía intención de hablar, Miyamoto Musashi no hizo más preguntas, sino que comenzó a pelear con Pantaleón Alt nuevamente. Sonó el sonido de espadas chocando y el impulso de las dos personas chocó. Nadie se lo dio al otro. Solo Pantaleón Alter era ligeramente inferior a Miyamoto Musashi en términos de fuerza, pero aún así, Pantaleón no dio ni medio paso atrás. Sigue peleando con Miyamoto Musashi. Pantaleón Alt no solo es un caballero, sino que también tiene poco poder mágico debido al corazón del horno del dragón, sin embargo, frente a Miyamoto Musashi, el poder mágico de Pantaleón Alt no se puede usar en absoluto. Cada vez que Pantaleón Alt usa su poder mágico, Miyamoto Musashi lo cortará con su espada. El poder mágico de Miyamoto Musashi puede cortar fácilmente el poder mágico, incluso el poder mágico puede verse afectado, por eso la razón por la que Pantaleón Alt se reunió poder mágico en su espada, pero fue inmediatamente cortado por Miyamoto Musashi. Es por esta razón que ya no es posible concentrar poder mágico en la espada para lidiar con Miyamoto Musashi. Aunque la fuerza de Pantaleón Alt se ha ido debilitando a los ojos de Miyamoto Musashi, su fuerza en Kendo no ha disminuido en absoluto, y Miyamoto Musashi no pudo derrotar a Pantaleón Alt por un tiempo. Pero una sombra de arma rompió la situación en este momento. Soy Yufen, Yufen está aquí. La expresión de Pantaleón Alt se mantuvo tan tranquila como siempre cuando vio venir a la persona, como si nada pudiera hacerle mostrar una mirada de sorpresa. ¿Vienes? Pantaleón Alt miró a Miyamoto Musashi. Entonces, por favor, da un paso atrás primero. Miró a Yufen, que venía, y parecía saber que la próxima batalla debería ser entre estas dos personas, por lo que ya no tenía intención de intervenir. Yufen miró a Pantaleón Alt. Tú, en este momento, Yufen finalmente supo por qué Pantaleón Alt estaba actuando así. No es que algo estuviera mal con Pantaleón Alt de un vistazo, fue simplemente porque una pantalla virtual sobre Pantaleón Alt apareció frente a él. La situación de Pantaleón Alt también se explica anteriormente. Si el Pantaleón anterior era un verdadero caballero, entonces el Pantaleón Alt actual es un caballero que solo piensa en sus propios intereses y los intereses de sus amigos. No le importará la vida o la muerte de personas que no conoce. Si algo sucede a un amigo, considerarás si afecta tus propios intereses y luego pensarás en echarle una mano a ese amigo. En pocas palabras, el actual Pantaleón Alt se ha vuelto egoísta, lo cual es completamente diferente del Pantaleón anterior, y el noble fantasma de Pantaleón Alt también es diferente. Peleas conmigo. Si ganas, recupera tu poder. Si pierdes, dame tu poder. Pantaleón Alt miró a Yufen y dijo. Yufen naturalmente entendió de qué estaba hablando Pantaleón Alt, no era más que el poder de Pantaleón en él. Pero Yufen no podía entender el enfoque de Pantaleón Alt, porque para Pantaleón Alt, obviamente había una mejor solución para esta situación. ¿Por qué eligió este método que no lo aprovechó? No te aturdas. Pantaleón Alt había llegado frente a Yufen en algún momento. Yufen quería tomar un arma para resistir el ataque de Pantaleón Alt, pero por alguna razón ni la floración de Setsuna ni el poder relacionado con Ailean pudieron usarse. No es de extrañar que fuera recibido con un bombardeo. Auge. Una figura voló hacia atrás con una ráfaga de viento, arrastrando un largo rastro en el suelo, finalmente sacó la espada del caballero puro y la presionó contra el suelo antes de detenerse de mala gana. Tan pronto como Yufen se puso de pie, vio a Pantaleón Alt, que ya había llegado frente a él, golpear con otra espada despiadada. Afortunadamente, esta vez Yufen tenía un arma y apenas pudo bloquearla. Pero aún así, inesperadamente se vio obligado a retroceder decenas de metros. Cuando Yufen recobró el sentido, maldijo a Pantaleón Alt, chico. ¿Eres tan cruel contigo mismo? ¿Cómo puedes hacerlo tan fuerte? Puedo hacer cualquier cosa para ganar y no tengo nada que decirte. Y. No lo estoy haciendo difícil, lo estoy bombardeando con amor. Era raro que Pantaleón Alt se pusiera gracioso por un tiempo, pero inmediatamente volvió a su expresión anterior y continuó bombardeando a Yufen. Dir. Palabras que eran completamente inconsistentes con la situación circundante salieron de la boca de Pantaleón Alt, lo que sorprendió a Yufen por un momento, dándole a Pantaleón Alt la oportunidad de avanzar hacia Yufen. Después de que Pantaleón Alt terminó de hablar, Yufen fue bombardeado con amor por parte de Pantaleón Alt nuevamente. Pero esta vez Yufen tuvo que usar todas sus fuerzas para bloquear el ataque, aún así, Yufen no pudo soportar el enorme poder de Pantaleón Alt y retrocedió varios pasos. No esperaba que dijeras esas palabras Yufen, suspiró y miró a Pantaleón Alt, siempre mirando a Pantaleón Alt con vigilancia. Tenía miedo de que Pantaleón Alt volviera a correr hacia él y lo bombardeara con amor unas cuantas veces. Yufen tenía algunas dudas sobre la fuerza de Pantaleón Alt, porque antes, Yufen podía sentir que la fuerza de Pantaleón Alt no debería ser tan fuerte. Pero tan pronto como luchó contra él, su fuerza era obvia y lo reprimía constantemente, era como si Pantaleón Alt estuviera ocultando su debilidad antes, pero inmediatamente mostró su verdadera fuerza tan pronto como llegó. Pero Yufen sintió que esto podría no ser gran cosa, porque Pantaleón Alt no necesitaba ser así. Entonces ahora parece que esto solo puede ser la habilidad de Pantaleón Alt o el árbol de fantasía detrás de él, porque Yufen no puede pensar en otras razones además de estas. ¿Entonces? Es tu obra maestra que no puedes usar otras habilidades. Aprovechando la brecha, Yufen le dijo algunas palabras a Pantaleón Alt. Aunque Yufen estaba en desventaja, no afectó las palabras de Yufen en absoluto. Pero a Pantaleón Alt no le importaba eso, incluso si hubiera la más mínima apertura, no la dejaría pasar y atacó directamente a Yufen con locura, sin ninguna intención de mostrar misericordia. Pero Pantaleón Alt también respondió a las palabras de Yufen, no es mi obra maestra que no puedas usar tus habilidades. Tienes que preguntarle tú mismo el árbol de fantasía detrás de mí. Un destello de duda brilló en los ojos de Yufen. Pregúntale al árbol de fantasía. No seas ridículo, el árbol de fantasía todavía puede hablar. Dijo Yufen divertido. No puede, pero él dentro sí puede, dijo Pantaleón Alt. Agregado. Pantaleón modifica la configuración. Agencia de carrera. Vengador. Sexo masculino. Atributo. Orden mal. Alineamiento. Humano. Valor de habilidad. Fuerza muscular. B. Durabilidad. B. Agilidad. B. Magia. B. Suerte. B. Poseer armas. Espada del caballero sagrado. Invertida. Introducción. La espada sagrada se transformó a partir de la experiencia de batalla de Pantaleón, pero por algunas razones, degeneró en un arma maligna conocida solo como el caballero sagrado, y en manos de Pantaleón Alter, todas sus habilidades se perdieron. Libera y le da a Pantaleón doble poder de combate. Habilidades de clase. Contra magia. A. Introducción. Derivado de la sangre de Deagón en la sangre, gana resistencia a la magia y cierta inmunidad a la magia de fuego. Paseo. B. Introducción. La capacidad de controlar atracciones, ya sea en la antigüedad o en los tiempos modernos, se puede controlar fácilmente. Habilidades inherentes. Intuición. B. Introducción. Después de experimentar innumerables batallas, la habilidad adquirida después de comprender en la batalla es la capacidad de predecir los movimientos y ataques del enemigo en la batalla. Legado del caballero blanco. B. Introducción. Contiene todos los sentimientos de los caballeros blancos hacia Pantaleón. Puede activarse después de que los caballeros blancos lo reconozcan. Cuando se activa, puede obtener un cierto aumento de fuerza y afectar la fuerza de los enemigos dentro de un cierto rango para disminuir, por ejemplo. Malvado, contra neutral. Disponible para el caos, otros atributos no se pueden usar y no serán válidos después de la activación, una vez que finalice, será atacado especialmente por el mal, neutral y caos. Dragón blanco inquebrantable. B. Introducción. Se deriva de la sangre y el poder de los caballeros blancos. Cuando se activa, puede ser inmune al control durante un cierto periodo de tiempo, inmune a ciertos ataques del elemento fuego y debilitar los ataques de caballeros, dragones y fantasía. Especie. Después del final, entrará en un estado débil y su resistencia disminuirá. Hogar del dragón. B. Introducción. La capacidad de unir poder mágico a armas y cuerpos para un fortalecimiento instantáneo. Confiando en la liberación de poder mágico, es una persona con sangre de dragón y puede generar poder mágico con solo respirar. Caballero de la reversión. A. Introducción. Del bien al mal, de la luz a la oscuridad, es una persona egoísta, es una persona malvada, cuando esto aparezca obtendrá tres veces el poder de combate contra el orden y el doble de poder de combate contra el mal. Por la fuerza, el caos será reprimido por ella. La última bendición del misterio británico. 1. Introducción. La bendición final para el misterio de Gran Bretaña. Cuando luches en suelo británico o con personas relacionadas con Gran Bretaña, recibirás bendiciones y bendiciones. Todos los atributos aumentarán a B más y la suerte aumentará a A. El que sostiene la espada. X. Introducción. Siempre que sea una espada, puedes usarla y activar todas las habilidades de la espada en tu mano, y siempre que no requiera condiciones y materiales específicos, se puede forjar y todas las habilidades de la espada pueden ser activado. Fantasma Noble. Espada del Caballero Sagrado. A. Introducir. Categoría. Fantasma Noble Anticiudad. Distancia de ataque. 1. 99. Captura máxima. 1. 1000 personas. Descripción. Puede recolectar energía y emociones negativas de todas partes y convertirlas en poder, sin límite superior. La llamada energía negativa hace referencia a los siete pecados capitales. Glotonería. Codicia. Ranura. Ira. Envidiar. Orgullo. Cuando necesites activar la espada del Caballero Sagrado, todo el temperamento, la energía y las emociones almacenadas en ella se convertirán en energía y se convertirán en una espada mágica que lanzará un poderoso ataque contra el enemigo, centrándose en el lugar del golpe y causando olas en el área circundante. Una enorme tormenta de energía causa mucho daño al enemigo. Si el enemigo está dentro del alcance, la tormenta de energía no desaparecerá hasta que se agote el poder mágico. Palabra de invocación. Avenger ha llegado aquí, no hay nadie con la personalidad opuesta a mí, ¿verdad? Conversación 1. No me gusta hablar, porque hablar con otros revelará demasiada información sobre mí. Es mejor guardar silencio. Si es el maestro, tú y Lily, simplemente finjan que no dije nada. Conversación 2. No me gusta pelear sin magia, porque eso no es muy bueno para mí. Conversación 3. Si es posible, llame a Lily también, maestro. Por supuesto, la Lily que conozco no es una de esas fanáticas del Rey León. No puedo manejarlas, angustia. Conversación 4. HMM, me pican las manos hubo una pelea. Sesión 5. Experiencia previa. Ah, no, eso no es algo de lo que valga la pena hablar. Conversación 6. Mordred también está aquí. Escuché que ella es mi hija y la de Lily. Maestro, ¿es esto cierto? No, 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 no importa cómo lo pienses, suena a mentira. ¿Cómo puede existir tal rumor? Ella ya es muy mayor. Conversación 7. Otro yo aquí. HMM, maestro, por favor no deje que nos encontremos. Conversación 8. Lily también está aquí. Eso es realmente, ejen, eso es realmente bueno, gracias, maestro. Conversación 9. Merlin está aquí. Ya no tengo ningún sentimiento por ese tipo, pero eso no me impide odiarlo. Por favor trata de no dejarme verlo en el futuro, porque tengo miedo de vencerlo si no puedo. Ayúdalo, maestro. Conversación 10. Ah, es un poco aburrido, maestro, hay algo interesante. Conversación 11. ¿Eh? Su expresión siempre ha sido aburrida. Quizás sea porque he tenido demasiada experiencia, jaja. Me gusta. ¿Te gusta algo? No soy exigente, siempre y cuando sea algo que tú, Lily, me des, me gusta. Personas y cosas que no le gustan. Merlin. ¿Y tú, el maestro, de Lily? Sobre el santo Grial. ¿El santo Grial? Lo sé, lo tengo antes, pero no tengo mucha habilidad. Si el maestro lo quiere, consideraré si lo consigo. Noble fantasma abierto. Difunde. Ven y prueba el pecado que llevo. Capítulo 128. El suministro del santo Grial. Las palabras de Pantaleonalter sorprendieron a Yufen. ¿Él adentro? ¿Quién? Pantaleonal no respondió a las palabras de Yufen y continuó atacando a Yufen. La fuerza de Yufen es muy inferior a la de Pantaleonalt. Entonces, por un tiempo, Yufen solo pudo ser reprimido y golpeado por Pantaleonalt. Incluso si atacara a Pantaleonalt, Pantaleonalt lo desactivaría fácilmente. Los métodos de ataque de los dos son similares, pero en términos de fuerza, Yufen es muy inferior a Pantaleonalt, por eso Yufen es reprimido y golpeado por Pantaleonalt. La batalla entre los dos no mostró intención de detenerse, a pesar de que Yufen siempre estuvo en desventaja. Y Pantaleonalter no mostró piedad alguna. Mientras Yufen mostrara el más mínimo defecto, Pantaleonalt iría directamente hacia Yufen. Todo a su alrededor fue destruido por la batalla entre los dos y estaba hecho un desastre, no había ningún trozo intacto del suelo, que estaba lleno de hoyos. El ataque de Pantaleonalter no se detuvo en absoluto y continuó atacando como una imagen secundaria. Yufen solo pudo usar una formación defensiva para resistir el ataque de Pantaleonalt. Chiron, ¿ha sido reprimido así? ¿Por qué no subimos y ayudamos? Fujimaru Ritsuka miró a Yufen, quien estaba siendo reprimido y golpeado, y le preguntó a Chiron junto a él. Antes de que Chiron pudiera responder, Miyamoto Musashi respondió la pregunta primero. Esta es una batalla que solo les pertenece a ellos dos. No debemos interferir. Debe haber un ganador en la batalla entre los dos. Kiron asintió y miró la batalla entre las dos personas. Yufen acaba de ser reprimido. Eso no significa que la derrota haya sido determinada. Aunque Pantaleonalter lo mató en todas partes, le resultó difícil hacerlo por un tiempo. Tomar abajo Yufen. Miyamoto Musashi dijo. No te preocupes, si algo realmente sucede, nunca nos quedaremos mirando. Una figura salió rápidamente del campo, era Yufen. Yufen miró a Pantaleonalter no muy lejos. Los dos fueron separados con éxito por Yufen. Yufen miró fijamente a Pantaleonalter y desconfiaba de Pantaleonalt. Mientras Pantaleonalt se moviera, Yufen lo notaría. Si logras distanciarte de él con éxito, entonces... La habilidad de Aylian no se puede usar. Lo único que se puede usar en este momento es la espada del caballero puro. No sé por qué no puedo sacar el arco del juicio del caballero. Su fuerza es varias veces mayor que la mía. Me temo que ya alcanzó A, ¿verdad? Cada vez que ataca, evita por poco un golpe fatal. Me aplasta en términos de fuerza, pero sus habilidades están igualadas. No puedo usar mis propias habilidades. Solo puedo usar algunas de las habilidades de Pantaleon. No importa cómo mires la situación actual, no es bueno para mí. Espera un minuto, lo que estoy usando ahora debería ser su poder, ¿verdad? Entonces, si él puede usar esta habilidad, ¿por qué yo no puedo usarla? Yufen miró a Pantaleonalter que no estaba muy lejos. Apretó la espada de caballero puro en su mano. Brilló y se convirtió en una imagen secundaria y desapareció instantáneamente. Su velocidad era incluso más rápida que antes. Bastante, el suelo se hundió profundamente. Debido al poder de Yufen, hubo un silbido de viento en los oídos, pero entonces, la espada del caballero puro envuelta en magia oscura, golpeó con fuerza otra espada del caballero puro. Sonó un sonido nítido y la colisión entre los dos provocó una pequeña chispa, pero en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó una gran corriente de aire, el viento y el humo estaban por todas partes, y las plantas verdes en el suelo fueron barridas y voló por encima debido al flujo de aire y, en ese momento, bloqueó la visión de la mayoría de las personas. Cuando todos miraron al campo nuevamente, las dos figuras ya eran imágenes residuales. A veces aparecían aquí peleando, a veces aparecían allí. La velocidad de las dos personas estaba fuera del alcance de todos excepto de Fujimaru Ritsuka y Masu. Visto. Mateo los miró a los dos sorprendido. Es tan rápido. Fujimaru Ritsuka miró a las dos personas que se habían convertido en imágenes residuales, y sus ojos ya no podían ver claramente la situación de lucha de las dos personas. No puedo seguir el ritmo de ellos dos. Las figuras de Yufen y Pandaleón Alter eran muy rápidas, y el poder de la magia oscura estaba furioso por todas partes. A los ojos de todos, innumerables poderes de la magia oscura rodearon a las dos personas y se extendieron hacia los alrededores al mismo tiempo. Las auras de los dos eran casi es exactamente lo mismo. Fujimaru Ritsuka preguntó. ¿Por qué Yufen de repente es mucho más fuerte que antes? No lo sé, pero el aura mágica de los dos es la misma, y él está reprimiendo lentamente al otro Miyamoto Musashi. Miró a las dos personas que atacaban constantemente, con un toque de sorpresa en su tono. El poder mágico de los dos se entrelace entre sí, aunque el aliento es el mismo, no están fusionados, como si se enfrentaran. Los dos hombres estaban destruyendo innumerables árboles y plantas verdes alrededor, enormes árboles cayeron debido al ataque y el terreno ya no era el que era antes. Sin embargo, incluso si el árbol de fantasía detrás de Pantaleón Alter es atacado, se recuperará inmediatamente como antes, es completamente diferente de la situación circundante, formando un marcado contraste. Auge. Después de recibir el siguiente golpe, Yufen se alejó a cierta distancia de Pantaleón Alter. Yufen miró a Pantaleón Alter con un destello de sorpresa en sus ojos. Ahora la fuerza de Yufen es la de Pantaleón Alter, pero es un poco diferente. A la habilidad de Pantaleón Alter le falta una parte, y Yufen solo tiene esa parte de la habilidad que le falta a Pantaleón Alter, por lo que ahora la fuerza de Yufen es mayor que la de Pantaleón Alter. Es solo porque Pantaleón Alter todavía es un ser humano en este momento, no un espíritu heroico o un sirviente, sino un ser humano vivo. Por lo tanto, parte de la capacidad de Pantaleón Alter para transformarse en un espíritu heroico después de la muerte falta en este momento, lo que significa que las habilidades de Pantaleón Alter en este momento están incompletas en comparación con las de Yufen. Yufen probablemente también sepa la razón por la cual Pantaleón Alter ha persistido durante tanto tiempo. Es el Santo Grial. Es el Santo Grial que mantiene a Pantaleón Alter durante la batalla. Yufen podía sentir que había una poderosa fuerza mágica en el cuerpo de Pantaleón Alt, pero la fuerza de Pantaleón Alt no reveló esa enorme fuerza mágica. En otras palabras, solo existe una posibilidad para ese poder mágico, y es el Santo Grial. En este momento, Yufen también sintió que la fuerza de Pantaleón Alt se debilitaba constantemente y las funciones de su cuerpo también se debilitaban. Lo único que mantenía su vitalidad era el Santo Grial en su cuerpo. Con el poder mágico del Santo Grial, Pantaleón Alt only Alter puede luchar contra Yufen en este momento. Capítulo 129 Vortí Gernés el árbol de la fantasía, la singularidad. Pero Yufen podía sentir que el debilitamiento de la fuerza de Pantaleón Alter no se debía a este aspecto. Pero otras razones. Desde este punto de vista, el poder mágico proporcionado por el árbol de la fantasía no lo proporciona el Santo Grial. Es decir, de acuerdo con la situación actual, solo puede ser la persona que Pantaleón Alt mencionó hace un momento. Pero ¿de quién habla Pantaleón Alt? Esta es una pregunta que vale la pena reflexionar. Todo lo que Yufen puede pensar ahora es en Morgan, que nunca apareció, o en Vortí Gern, que ya está muerto. Además, Yufen no podía pensar en nadie más. Pero no debería ser posible con Morgan, ¿verdad? Simplemente no estaba satisfecha de que el Rey Uther le pasara el trono a Lillian lugar de a ella misma, lo que la llevó a su insatisfacción. Esta situación con el árbol de fantasía podría despertar su interés, pero solo despertó su interés. Luego solo está el Vortí Gern muerto. No, es mejor decir que este Vortí Gern aún no está muerto. Estaba pensando en esto, pero Pantaleón Alt no le dio a Yufen tanto tiempo para pensar. Ya había corrido hacia Yufen mientras Yufen estaba pensando. Yufen tuvo que seguir adelante, de lo contrario Pantaleón Alt podría tomar la iniciativa y usar esto para atacar locamente, sin dejarle ninguna posibilidad de contraatacar. El poder mágico de ambos se estaba agotando. Aunque para Pantaleón Altar, que tiene el Santo Grial, el poder mágico es casi inagotable, y siempre que haya una vacante en el poder mágico, será ocupada por el Santo Grial. Pero Yufen, no tiene ningún suplemento de poder mágico. Mientras se agote el poder mágico, probablemente será derrotado por Pantaleón Altar. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse tanto por quedarse sin poder mágico, Yufen no ha mostrado ninguna habilidad que consuma demasiado poder mágico. No tiene sentido en la batalla entre los dos, que requiera un consumo loco de poder mágico. Yufen ahora conoce la situación de Pantaleón Altar. La razón por la que Pantaleón Altar puede seguir peleando con él aquí es solo por el Santo Grial. Si se quita el Santo Grial, Pantaleón Altar será imposible aguantar más. Esta es una de las mejores soluciones en este momento. Aparte de eso, Yufen solo podía pensar en continuar luchando contra Pantaleón Altar o unirse a los más para derrotar a Pantaleón Altar. Aunque la fuerza general de Yufen en este momento era ligeramente mayor que la de Pantaleón Altar, la situación real de lucha entre los dos no era diferente a la de ahora, era solo que sus situaciones habían cambiado ligeramente. Si vamos de acuerdo con esta situación, me temo que pasará hasta el año del mono y el caballo, a menos que suceda algo inesperado en el medio. En ese momento, una enorme fuerza mágica surgió repentinamente del árbol de fantasía detrás de Pantaleón Altar y se extendió hacia los alrededores. Este poder mágico es incluso mayor que el poder mágico combinado de las dos personas que acaban de pelear. Después de que el poder mágico atravesó el entorno desordenado, innumerables plantas verdes brotaron instantáneamente del suelo desordenado, y todavía estaban creciendo rápidamente. La pradera original también alcanzó más de un metro de altura, sin mencionar otras plantas. Plantas verdes. Todo esto ha sido cambiado por el poder mágico que emana del propio árbol de fantasía. Al mismo tiempo, el árbol de fantasía sigue creciendo y su alcance se expande constantemente. Yufen miró en estado de shock el árbol de fantasía que cambiaba rápidamente frente a él. Inconscientemente miró en dirección a Pantaleón Altar, solo para ver a Pantaleón Altar fruncir el ceño y su rostro palidecer gradualmente. Observando como el árbol de fantasía crecía más alto. Parece que sabe lo que está pasando ahora, pensó Yufen para sí mismo. Tú ve primero, Yufen agitó la mano y le dijo a Fujimaru Ritsuka y a los demás. Fujimaru Ritsuka dudó por un momento, pero cuando vio el árbol de fantasía que aún estaba creciendo, asintió sin dudarlo y se fue de aquí rápidamente. Miyamoto Musashi miró a Yufen. Ten cuidado. Entonces Miyamoto Musashi se fue rápidamente de aquí, porque Miyamoto Musashi lo sabía. En este momento, la situación en el árbol de fantasía ya no puede ser detenida por unas pocas personas, es mejor regresar y discutir las contramedidas primero, para no dañar el ya pequeño poder de combate. Y solo Yufen y Pantaleón Altar quedaron en el campo. Yufen miró en dirección a Pantaleón Altar. Pantaleón Altar ya no pensó en atacar a Yufen, sino que miró el árbol de fantasía, preguntándose qué estaba pensando. Puedes decirme qué está pasando? Cuando Pantaleón Altar escuchó esto, miró la figura de Yufen y una mirada brillante brilló en sus ojos. Es Vortigern. En ese momento, confié en el Santo Grial para matar a Vortigern, pero no esperaba que Vortigern pudiera sobrevivir por un corto tiempo confiando en su propia habilidad. Después de conectar el interior del mundo con el Santo Grial, me convertí en este árbol de fantasía. En ese momento, él usó mi habilidad para colarse en el árbol de fantasía. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya no puedo sacar a Vortigern del árbol de fantasía. Se ha vuelto uno con el árbol de fantasía. Es inútil reemplazarlo con el Santo Grial. Así que confié en el Santo Grial para convocar a seis sirvientes, tratando de destruir a Vortigern cuando salió, pero pareció salir porque quería volverse más fuerte, así que estas seis personas también comenzaron aquí. No funciona. Por supuesto, esperaba que cuando convocara a los seis seguidores, definitivamente habría otros seguidores en este mundo. Pero, no esperaba que Merlin realmente uniera fuerzas con otra persona para sacar al otro yo, es decir, a ti, de otro mundo. De hecho, soy la razón principal para la formación de esta singularidad. El Santo Grial también está conmigo, pero ahora, incluso si muero y tú obtienes el Santo Grial, esta singularidad no desaparecerá a menos que maten a Vortigern. Vortigern, el árbol de la fantasía, la singularidad. Vortigern se ha convertido en un maestro. Lo he estado reprimiendo con mis propias habilidades, pero él también me reprime constantemente con la ayuda de la habilidad del árbol de fantasía. Me estoy debilitando, pero también estoy cansado de todo, esperando mi fin, mi fin. Estoy cansado de todo ahora mismo. Dijo Pantaleón Alter, sacando el Santo Grial de su cuerpo. Después de sacarlo, el cuerpo de Pantaleón Alter también comenzó a volverse ilusorio, convirtiéndose en puntos de luz de estrellas, flotando en el aire. Pantaleón Alter arrojó el Santo Grial con fuerza hacia Yufen. Yufen tomó el Santo Grial, lo sostuvo en su mano y miró en dirección a Pantaleón Alter, pero ¿dónde estaba la figura de Pantaleón Alter en esa dirección? Solo la voz de Pantaleón Alt quedó resonando. Simplemente pretendamos que ganas esta vez. Capítulo 130 El poder parece estar regresando gradualmente, no mucho, pero suficiente. Después de que Pantaleón Alter desapareciera, el árbol de fantasía que se elevaba constantemente frente a Yufen también dejó de elevarse en este momento, pero se redujo lentamente, y el poder mágico se redujo lentamente sobre sí mismo, sin escapar más. Una mala premonición surgió en el corazón de Yufen, Yufen, e inmediatamente se dio la vuelta y se fue de aquí sin dudarlo. E incluso después de que Yufen se fue, el árbol de fantasía todavía se estaba reduciendo y el área cubierta por el árbol de fantasía también estaba expuesta al sol en este momento. Ya no hay caballeros de la mesa redonda. Innumerables bestias mágicas se reúnen allí, pero incluso si Yufen pasa junto a ellos, estas bestias mágicas actuarán como si no las hubieran visto, mirando directamente a la dirección del árbol de fantasía, como si algo los está atrayendo. En este momento, Yufen también entendió la situación de estas bestias mágicas, que debieron haber sido ordenadas por Vortigern. Después de todo, los Warcraft Eudemons no solo atacaron a Yufen y a otros, el lado de Pantaleón Alter también fue atacado y miró directamente en la dirección del árbol de fantasía. No importa cómo lo pienses, debe estar relacionado con el árbol de fantasía. Bien, el único que piensa así es Vortigern en el árbol de la fantasía. Aunque Pantaleón Alter y Vortigern tienen el objetivo de hacer reaparecer el misterio, los puntos clave definitivamente no son los mismos. De lo contrario, definitivamente no serían opuestos. Deberían haber trabajado juntos para hacer reaparecer el misterio. Esto está más allá de Gran Bretaña. Yufen miró el Santo Grial en su mano y un destello de pensamiento brilló en sus ojos. Con este Santo Grial, no debería terminar inmediatamente la singularidad. Entonces, ¿por qué Pantaleón Alter sigue diciendo que quiere derribar a Vortigern? ¿Será que este Santo Grial es el Santo Grial que debería existir en esta era? Es lógico que esto sea posible, pero significa eso que el Santo Grial, que en realidad no pertenece a esta época, todavía está en manos de Vortigern? Pero no debería ser así. Vortigern no podría ser asesinado tan fácilmente por Pantaleón Alter si tuviera el Santo Grial en su mano. Entonces, ¿es todo esto parte del cálculo de Vortigern? MMM, es posible. Pensando en esto, Yufen ya no avanzó lentamente, sino que se convirtió en un destello de luz plateada y desapareció del lugar. Las ramas y hojas de fantasía sobre la cabeza se estaban encogiendo locamente, y el árbol de fantasía que originalmente cubría una gran área también desapareció en ese momento. Inmediatamente después, innumerables bestias mágicas se movieron hacia los alrededores, como si estuvieran buscando algo promedio. ¿Dónde se encuentra el árbol de fantasía? El árbol de fantasía original ha desaparecido, reemplazado por un hombre de figura corpulenta, estirando sus puños y piernas allí. Un, goetía. Si quieres usarme, tienes que ver quién está usando a quién. Lo sostuvo en el aire, y una copa dorada apareció en su mano, exudando una enorme cantidad de poder mágico. Es el Santo Grial exactamente igual al que sostiene Yufen. Ahora tenemos que atacar Camelot primero. Monstruos, vayamos hacia Gran Bretaña. Cuando cayó la noche, Yufen escapó de mala gana del alcance del árbol de fantasía. Aquí, tan pronto como salió del área donde estaba el árbol de fantasía, Yufen escuchó una voz familiar. Debido a la desaparición del árbol de fantasía, el cielo nocturno sobre la cabeza puede brillar fácilmente dentro del alcance del árbol de fantasía original. Aunque todavía hay algunos árboles que bloquean esta luz, el problema no es demasiado grande. Con la ayuda de un rayo de luz, Yufen apenas podía ver a la gente a 100 metros de distancia. Solo había tres personas, Fujimaru Ritsuka, Masu y Miyamoto Musashi, pero los demás no fueron vistos. Yufen brilló y apareció directamente al lado de Fujimaru Ritsuka, lo que sorprendió a Fujimaru Ritsuka. Miyamoto Musashi miró la figura de Yufen con una mirada de sorpresa en sus ojos. Wow. Das tanto miedo. Fujimaru Ritsuka se dio unas palmaditas en el pecho para aliviar la sensación de estar asustado por Yufen, luego miró a Yufen junto a él con enojo y dijo. Uf, es bueno recuperar el poder. Aunque no es mucho, es suficiente. Yufen apretó los puños, sintiéndose satisfecho con la fuerza que recuperaba lentamente. Después de que Pantaleón Alter desapareció, Yufen descubrió que el poder que le pertenecía a Pantaleón estaba regresando lentamente. Aunque era muy lento, podría regresar a su poder original en un día, y su poder era incluso más fuerte que antes. Mucho más fuerte. Yufen ignoró las quejas de Fujimaru Ritsuka y preguntó. ¿Dónde están los demás? Fujimaru Ritsuka señaló el bosque originalmente cubierto por el árbol de fantasía. Después de que el árbol de fantasía desapareció, supieron que algo andaba mal y rápidamente regresaron a Camelot City. Estamos esperando aquí a que salgas, en caso de que tengas un accidente en el camino sin refuerzos, pero ahora parece que no necesitas nuestra ayuda, dijo Fujimaru Ritsuka con un dejo de queja en su tono. Pero Yufen nunca prestó demasiada atención a la insatisfacción en el tono de Fujimaru Ritsuka. Si fuera otro Fujimaru Ritsuka, a Yufen todavía le importaría. ¿Cómo se parece a este Gudasi? Como todos sabemos, excepto por el mismo nombre, Gudasi y Gudafu son completamente diferentes en otros aspectos. Regresemos primero. La situación actual no es muy favorable para nosotros. Me temo que Camelot traerá pronto una ola de monstruos. Demonio, marea de bestias demoniacas. Demonio, marea de bestias demoniacas. Dos palabras con el mismo tono sonaron en los oídos de Yufen. ¿Cómo va esto? Perdimos el contacto por un tiempo. ¿Cómo es que la situación de tu lado es así? La voz de Román provino del lado de la comunicación. Todavía quiero decir esto, doctor, porque se cortó la comunicación después de que ingresamos al rango de Fantasy III. La voz impotente de Román llegó desde el otro extremo de la comunicación. Después de que usted entró en ese rango, su comunicación fue interferida por una inexplicable interferencia electromagnética. Cuando estábamos tratando de encontrar una manera de restaurarla, la comunicación se conectó. Entonces escuché palabras que no podía creer. Está bien, está bien, primero sal del peligro antes de hablar de estas cosas. Miyamoto Musashi interrumpió la conversación entre los dos. Fujimaru Ritsuka miró confundido a Miyamoto Musashi y dijo confundido. ¿Peligro? Masu tiró de la esquina de la ropa de Fujimaru Ritsuka y señaló en la dirección donde estaba el árbol de fantasía. Mayor, mira. Vi innumerables monstruos corriendo hacia Miyasi a otros en dirección al árbol de fantasía con ojos rojos. Los ojos de Fujimaru Ritsuka se abrieron e inmediatamente jaló a Masu y corrió hacia Camelot. Vamos, Mateu, hay tantos monstruos que es imposible matarlos a todos. Masu miró a Yufen y Miyamoto Musashi que todavía estaban los labios. Pero, mayor. Di lo que dices. Vámonos antes de hablar. Pero los mayores, los mayores Yufen y Musashi aún no se han ido, ¿por qué deberíamos irnos nosotros? Capítulo 131 Fufufu Merlin debe morir. Yufen apretó el puño y miró la ola casi interminable de monstruos frente a él. Justo a tiempo, puedo utilizarte para poner a prueba mis habilidades. Realmente es hora de darme una almohada cuando tengo sueño. Con el santo grial aquí, no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin poder mágico. Yufen sacó la espada del caballero puro y concentró mucho poder mágico en la espada. El aire circundante se vio levemente afectado por esta enorme fuerza mágica y se distorsionó. Una espada mágica ilusoria que era casi similar a la espada de un caballero puro emergió lentamente del vacío, entrelazada con poder mágico oscuro. Solo un pequeño cuerpo de espada ya contenía un poder mágico extremadamente sorprendente. Un movimiento descuidado puede causar el área dentro de un radio de un kilómetro. Será arrasado hasta los cimientos. Por supuesto, esto es solo un desastre causado por un control descuidado. Siempre que se haga correctamente, la probabilidad de que algo así suceda es pequeña. Eso no quiere decir que no pueda suceder. Después de que el poder mágico se condensó para formar una espada mágica, Yufen la arrojó en dirección a la ola de monstruos sin dudarlo. Así, la espada mágica fue instantáneamente enterrada en la marea de monstruos y desapareció. Miyamoto Musashi, que estaba a su lado, entrecerró levemente los ojos y miró en la dirección donde desapareció la espada mágica. ¿Es este un fantasma noble? Miyamoto Musashi nunca había visto a Yufen liberar semejante tesoro. Originalmente, planeaba ganar algo de tiempo para que los tres se retiraran, pero cuando vio que Yufen no se movía, no se apresuró a tomar medidas. Pero quería ver qué quería ser Yufen. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Debido a que Yufen estaba concentrado en la espada mágica, no escuchó claramente las palabras de Miyamoto Musashi por un tiempo. Miyamoto Musashi estuvo a punto de repetir lo que acaba de decir. Dije que esto es. Pero a mitad de sus palabras, rugidos, explosiones y energía se apoderaron de las palabras de Miyamoto Musashi. Una enorme tormenta de energía tomó el lugar donde cayó la espada mágica como punto central y se extendió hacia los alrededores, y los monstruos alrededor de la espada mágica fueron destrozados por esta tormenta de energía. Al mismo tiempo, la tormenta de energía continuó expandiéndose a su alrededor, y en el centro de la tormenta de energía apareció un enorme pozo, no había nada adentro y todos los rastros del Warcraft desaparecieron. La tormenta de energía a su alrededor continuó y se expandió al mismo tiempo. Miyamoto Musashi miró sorprendido la escena frente a él. Ella expresó sorpresa por la situación que tenía ante ella, porque Miyamoto Musashi nunca antes había visto a Yufen usar su preciosa arma. Sintiendo la rápida pérdida de poder mágico en su cuerpo, Yufen tomó una decisión en secreto. Intenta utilizar este noble fantasma lo menos posible a partir de ahora. Si no fuera por el Santo Grial, el poder mágico de Yufen podría haber tocado fondo hace mucho tiempo, y no estaría aquí sano y salvo como está ahora. Este noble fantasma incluso consume más poder mágico que los Caballeros Blancos de la Victoria Eterna. A menos que el poder mágico no tenga un límite superior, es mejor usarlo lo menos posible en el futuro. Yufen miró la tormenta de energía en expansión, recordó algo y su expresión cambió. Vamos. Casi olvido que esta tormenta de energía no se agotará antes de que se agote el poder mágico, y continuará expandiéndose a los alrededores, a menos que se rinda o se agote el poder mágico, no dejará de desaparecer. Yufen galopó directamente en la dirección opuesta a la tormenta de energía. La razón por la que Yufen no planeó eliminar la tormenta de energía fue porque estaba cerca del árbol de fantasía y había muchos monstruos. Si la tormenta de energía continuaba expandiéndose aquí, sería beneficioso para él, por lo que, naturalmente, no había necesidad para retirarse. Además, debe haber muchos monstruos detrás de ellos ahora. Si simplemente eliminan el noble fantasma, entonces los monstruos detrás de ellos podrían perseguirlos a los cuatro hasta los confines de la tierra. Los dos eran tan ágiles que alcanzaron a Fujimaru Ritsuka y a los demás en poco tiempo. Fujimaru Ritsuka miró a las dos personas que lo habían estado siguiendo durante mucho tiempo y luego miró la situación detrás de ellos. ¿Hiciste eso? Había una pizca de sorpresa y arrepentimiento en el tono de Fujimaru Ritsuka. Si hubieras sabido que no tenías miedo de la ola de monstruos, ¿por qué habría huido? Solo sube y lucha contra ellos. Yufen y Miyamoto Musashi escucharon todas las líneas negras y se quedaron sin palabras ante Fujimaru Ritsuka. Masu junto a Fujimaru Ritsuka también quería decirle algo a Fujimaru Ritsuka, pero al final no habló. Yufen sintió algo y miró en dirección al árbol de fantasía detrás de él. El Warcraft no volvió a precipitarse hacia la tormenta de energía y parecía haber tomado un desvío, en otras palabras, Vortigern les pidió que tomaran un desvío, ¿verdad? Aunque llevará algún tiempo, definitivamente podré ponerme al día en un tiempo. No te preocupes tanto. La ola de monstruos detrás de ti está a punto de alcanzarte nuevamente. Vamos primero. Fujimaru Ritsuka miró en dirección detrás de él, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Obviamente Fujimaru Ritsuka todavía cree en las palabras de Yufen. Yufen miró a Fujimaru Ritsuka corriendo tan lentamente y no pudo evitar sentirse impotente. Si corriera como Fujimaru Ritsuka, probablemente pronto sería superado por una ola de monstruos. Aunque a juzgar por la fuerza central actual, Yufen no le teme a esta ola de monstruos. Incluso si llega Vortigern, puede salir de él de manera segura con el Santo Grial. Pero con Fujimaru Ritsuka como una carga, era diferente. Él era solo un maestro, y su actitud mágica era solo eso. Si ella estuviera cerca, estaría perdido. Bueno, olvídalo, tú ve primero, yo frenaré la marea de monstruos. Por el momento, solo podemos contener la ola de Warcraft, darles tiempo a los tres y darle tiempo a Camelot para que se prepare. De lo contrario, incluso si Yufen se lleva a Fujimaru Ritsuka, probablemente lo atraparán pronto. Está bien. Está arreglado entonces. ¿Quién hubiera pensado que después de escuchar lo que dijo Yufen, Fujimaru Ritsuka apareció frente a Yufen desde decenas de metros de distancia a una velocidad sobrehumana, como si temiera que Yufen se arrepintiera, y al mismo tiempo mostró sus ojos brillantes? Yufen movió la comisura de su boca y casi soltó las quejas en su corazón varias veces. Miyamoto Musashi parecía estar harto de la apariencia de Fujimaru Ritsuka, cargó directamente a Fujimaru Ritsuka sobre sus hombros, asintió con la cabeza hacia Yufen y rápidamente se movió hacia Camelot, luciendo completamente no parece que esté cargando a una persona. Eh. ¿Por qué Musashi te está besando? Si quieres que vaya, al menos tengo que ser abrazado o cargado por la princesa. ¿Qué está pasando con esta cosa que lleva al hombro como un cerdo? Mayor, Musashi-chan, por favor espérame. Masu miró a las dos personas que rápidamente desaparecieron de la vista, rápidamente se inclinó levemente ante Yufen y luego los persiguió. Al final, Yufen solo pudo escuchar el sonido final dejado por Fujimaru Ritsuka. Yufen se dio la vuelta y miró a los varios monstruos que habían aparecido en su campo de visión. El arco del juicio del caballero apareció directamente en su mano, murmurando para sí mismo. Acabo de recordar que puedo contener a miles de tropas yo solo, así que ¿por qué debería huir con tres personas? Tsk, parece que todo es por culpa de Tozaka, no, todo es por culpa de Merlin. Merlin de ambos mundos bostezó al mismo tiempo. Katipalug, maldita cosa. Quita los pies de mi cara. Bosteza. Fufufufu. Merlin debe morir. Bostezo. Tsk, ese tipo Yufen debe estar pensando en mí. En serio, ¿a dónde fue ese tipo Kaseipalug? Capítulo 132 Incluso si me vuelvo más fuerte, no significa que ustedes se volverán más fuertes juntos. Bastardos. Yufen hizo un gesto de estiramiento del arco, apuntó al grupo de monstruos entrante y concentró todo su poder mágico en el arco del juicio del caballero. El santo Grial proporciona continuamente a Yufen un poder mágico inagotable. El poder mágico de Yufen es como un río caudaloso sin fuente. El arco del juicio del caballero, que originalmente requería una gran cantidad de poder mágico para ser usado, ahora puede ser usado por Yufen sin ningún poder mágico bajo la influencia del santo Grial. Un fuerte viento comenzó lentamente a reunirse alrededor de Yufen, barriendo violentamente todo a su alrededor. Una flecha de luz blanca plateada apareció lentamente en la cuerda del arco, mostrando un aura que destruyó todo y aniquiló todo. Un poder mágico infinito se reunió desde el cuerpo de Yufen hasta la flecha de luz. La flecha de luz parecía no tener un límite superior para el almacenamiento de poder mágico, absorbiendo constantemente el poder mágico de Yufen y su poder continuó aumentando. Sumido, Yufen aflojó suavemente la cuerda del arco y la cuerda se movió unas cuantas veces, emitiendo un sonido extremadamente leve. La flecha de luz reunió una cantidad extremadamente grande de poder mágico, fue expulsada del arco y la flecha y se convirtió en un rastro plateado que se dirigía hacia la dirección de la ola de monstruos. Después de lanzarlo, Yufen inmediatamente sacó la espada del caballero puro y desplegó una pequeña defensa mágica a su alrededor como centro. El rastro blanco plateado desapareció lentamente de la vista de Yufen después de un tiempo. AUGE Un rugido ensordecedor acompañado por una ola de energía blanca extremadamente grande y un viento violento y una ola de calor barrió frente a Yufen, y al mismo tiempo, continuó barriendo hacia los alrededores sin ninguna señal de detenerse, como si esto fuera solo el comienzo. Punto. Esta ola de energía blanca destruyó todo a su alrededor. Innumerables llamas enredaron el suelo y lentamente se convirtieron en una tierra carbonizada. La pradera original había perdido hace tiempo su brillo original y estaba siendo destruida y quemada por innumerables llamas. Afortunadamente, Yufen desplegó su defensa mágica con anticipación, por lo que este ataque de onda de energía no lo afectó. Pero al mismo tiempo, debido al polvo y el humo causados por la enorme ola de energía, Yufen temporalmente no pudo ver claramente la situación circundante. Las tres personas que avanzaban en dirección a Camelot casi se vieron afectadas por esta onda de energía. Uf, ¿qué está pasando? Mateu se dio la vuelta y sintió un viento abrasador golpeando su rostro, le resultó difícil abrir los ojos por un tiempo. Maxim levantó la mano para cubrirse los ojos con los dedos y entrecerró los ojos ligeramente para ver la situación con claridad. Esto, lo hizo el mayor Yufen. Maxim miró fijamente la onda de energía blanca que estaba a solo unos cientos de metros de distancia, y no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Miyamoto Musashi vio que la onda de energía blanca todavía se estaba expandiendo y barriendo, e inmediatamente instó. No te preocupes por tanto. Vamos. Unos minutos más tarde. A excepción de los pies de Yufen, el suelo estaba casi lleno de carbón, y la última tierra pura bajo los pies de Yufen estaba siendo erosionada lentamente por las llamas en la tierra quemada, perdiendo lentamente su apariencia original. Yufen miró la interminable tierra quemada, se llevó la mano a la frente y suspiró. Realmente, se siente como si fuera demasiado. Espero que no haya afectado a esas tres personas. ¿Pero cuántos monstruos hay? Mis dos noble fantasmas pueden matar al menos varios miles, si no cientos, ¿verdad? Yufen miró a las bestias mágicas que todavía lo atacaban con ojos sorprendidos. El arco del juicio del caballero no está disponible temporalmente, así que luchemos en combate cuerpo a cuerpo. Yufen tomó la espada del caballero puro y corrió directamente hacia la ola de monstruos solo. La marea de monstruos se enfrentó con éxito a Yufen. Un sinfín de bestias mágicas surgieron hacia Yufen, pero Yufen parecía estar en un lugar desierto. Cada bestia mágica en sus manos no podía durar más de un movimiento antes de ser asesinada directamente por Yufen. Las extremidades rotas de innumerables monstruos volaban y la sangre estaba salpicada por todas partes. Los rugidos de innumerables monstruos sonaron en los oídos de Yufen, pero Yufen pareció no escucharlos, concentrándose en matar a todos los monstruos que se acercaban a él. Débil, débil, demasiado débil. Ustedes, los monstruos, son demasiado débiles. Tal vez podría haberlos dejado pelear conmigo de un lado a otro antes, pero ahora que mi fuerza ha regresado, eso no significa que su fuerza será tan fuerte como la mía. Bastardos. En este momento, una rara e incomprensible mirada de arrogancia apareció en el rostro de Yufen. Una mirada extremadamente fanática y militante apareció en el rostro de Yufen en este momento. El florecimiento del momento y la espada del caballero puro aparecieron en las manos de Yufen al mismo tiempo. Al mismo tiempo, un grillete en el cuerpo de Yufen se liberó automáticamente con la aparición del florecimiento del momento. En este momento, Yufen se convirtió en el dios de la muerte que cosechó las vidas de los monstruos, e innumerables monstruos murieron bajo la lanza y espada de Yufen. Pero aún así, todavía quedan innumerables monstruos para llenar el vacío. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Estás realmente ansioso por morir. Entonces te satisfaceré. Auge. El destello de floración fue arrojado instantáneamente a la mano de Yufen y penetró en los cofres de más de una docena de monstruos. La mano de Yufen se movió ligeramente y la floración del momento regresó inmediatamente a la mano de Yufen. La espada del caballero puro inmediatamente reunió una gran cantidad de poder mágico y luego lo liberó, limpiando todos los monstruos alrededor de Yufen en un instante. Limpio y ordenado. Las bestias mágicas circundantes fueron despejadas brevemente, pero el espacio fue inmediatamente llenado por las bestias mágicas detrás. Yufen inmediatamente dejó de dudar y retrajo directamente la espada del caballero puro, sosteniendo el cuerpo de la pistola en flor de Setsuna con ambas manos. Realmente no puedo terminar la pelea, así que te dejaré experimentar cuál es el arma definitiva. En este momento, Yufen exudaba un aura poderosa y poder mágico. Permaneció inmóvil, pero el cuerpo del arma se convirtió en una imagen residual, perforando el pecho de todos los monstruos cercanos sin ninguna desviación. Yufen su figura no se movió en absoluto. Yufen le estrechó la mano y giró el cuerpo del arma. La punta del arma tembló levemente, luego se convirtió en una imagen secundaria y comenzó a temblar. A medida que la velocidad se hacía cada vez más rápida, la punta del arma desapareció directamente del campo de visión. AUGE. Vamos, vamos. Déjenme probar la fuerza de ustedes, monstruos. Yufen se balanceó, saltó, reunió poder mágico en la punta de la lanza y apuñaló el suelo con fiereza. Una gran cantidad de poder mágico floreció desde la punta de la lanza, e innumerables bestias mágicas se vieron afectadas por este golpe y perdieron la vida al instante. Ven de nuevo, vuelve de nuevo. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Yufen permaneció cubierto de sangre sobre innumerables cadáveres de monstruos y miró a su alrededor. Los monstruos hacía tiempo que habían perdido la pista de la marea de monstruos bajo tus interminables ataques. Yufen ni siquiera podía recordar cuántos monstruos había matado. HMM, me duele un poco la cabeza. ¿Por qué mi recuerdo de haber matado al monstruo está un poco borroso? Yufen se frotó la cabeza y susurró. Olvídalo, la situación aquí está resuelta de todos modos, salgamos de aquí primero. Fuera del mundo, en un mundo donde las sombras se extienden en todas direcciones, el sol nunca brillará en un lugar tan oscuro, está lleno del aliento de la muerte y el silencio, sin ningún rastro de vida, y es como un mundo que pertenece solo a la muerte. Entre ellos, en el asiento cubierto por la oscuridad, un par de pupilas rojas se abrieron lentamente, mirando hacia afuera, no, mirando hacia afuera del mundo. Te vi, te vi, murmuró para sí misma. Te encontraré.